Muy buenos días, es un gusto estar con todos ustedes. Soy Clelia Durant, Subdirectora de Inteligencia y Prospectiva Turística de PROMPERÚ. Les damos la bienvenida a esta edición del Turismo INDEI, Lecciones y Perspectivas para el Sector en el 2022. Para empezar la jornada del día de hoy, quiero invitar a nuestra Directora de Turismo, la señora Rosa Béjar, para que les brinde unas palabras. Hola Rosa, ¿cómo estás? Gracias, Clelia. Clelia, buen día. Muy buenos días a todos. A nombre de PROMPERÚ, les doy la bienvenida a la primera de las seis ediciones gratuitas del Turismo INDEI del año. Como saben, el objetivo principal de PROMPERÚ es acercarles información estratégica de utilidad para fortalecer su competitividad, porque solo así, trabajando juntos, podremos impulsar la recuperación del sector. A través de este evento, desarrollado por Turismo INDEI, reforzaremos nuestro compromiso con las emprendedoras y los emprendedores, que día a día, comparten con miles de turistas nacionales e internacionales, nuestra gran riqueza histórica, y sobre todo, nuestra herencia cultural, que nos da mucha identidad, y efectivamente nos sentimos orgullosos de ella. En esta edición, los panelistas compartirán con ustedes sus experiencias, las lecciones aprendidas en estos últimos años, que han tenido muchos desafíos, las soluciones implementadas con creatividad e inteligencia, y por supuesto, las oportunidades que surgieron con los retos y que marcaron el panorama de la demanda turística durante el año 2022. Por favor, manténganse conectados, porque estamos convencidos de que este evento de actualización nos traerá, no solamente muchas novedades, sobre todo, nuevas ideas, que son las semillas claves para la recuperación de nuestro sector y nuestra economía en el país. Muchas gracias. Muchas gracias Rosa por tus palabras. Ahora quiero darles la bienvenida a Luis Alberto Flores, quien nos acompañará como moderador el día de hoy. Él es arquitecto de marketing y modelos de negocios, asesor, consultor y especialista en marketing de servicios, innovación y transformación digital, coordinador general de la Mesa de Innovación Regional de Arequipa, y no menos importante, un gran amigo de Promperú, quien siempre nos brinda de forma generosa y desinteresada su apoyo a través de su experiencia y gran conocimiento. Hola Luis Alberto, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo. El placer es todo mío, Clelia, y muy honrado de poder ser el host de esta primera jornada de turismo INDEI del año 2022, ya la décima edición, qué rápido va a pasar el tiempo, pero antes de continuar con el programa, pues quiero dar la bienvenida a Claudia Bergio, nuestro intérprete de lenguaje de diseños que nos acompañará a lo largo de toda la jornada. Y sin más, vamos a irles adelantando a nuestra audiencia cuál es el programa que tenemos para hoy. Tendremos dos paneles, en el primero hablaremos de aprendizajes y perspectivas para la autentería y la gastronomía en este 2022, con la participación de Lynn Mora, de Arangua Hotels, Waldín Durán, de VTH Hotel, y Andera Quevedo, de la Sociedad Picantera de Arequipa. En el segundo panel hablaremos de aprendizajes y perspectivas para el sector de viajes en el 2022, con la participación de Claudio Moro, representante de Lata Merlines, Juan Gómez, de Fort Worth Keys, y José Luis del Más, de Madison Marketing. Muy bien, vamos a iniciar con el primer panel, aprendizajes y perspectivas para la autentería y gastronomía en el 2022, y quiero presentar a cada uno de nuestros ponentes, a quienes invito a ir prendiendo su cámara y micro, conforme lo vayamos presentando. Primero tenemos a Lynn Mora, el marketing manager en Arangua Hotels, director de Profitalo Group, y fundador de Travelecto. Estudios en Cornell University, la UPC y Wharton, y tiene más de 16 años de experiencia en empresas turísticas nacionales y internacionales en marketing, revenue management, e-commerce, gerencia y desarrollo de negocios, profesor de posgrado de la UPC y la PUC. ¿Qué tal, Lynn? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Luis Alberto. Es un gusto estar aquí reunidos con todos los empresarios y todas las personas que en verdad estamos en el día a día construyendo la recuperación en este momento de toda esta etapa nueva para muchos, y creo que hacer este tipo de eventos es muy fructífero en cuanto se reúne el conocimiento y podemos también intercambiar ideas y consultas. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Lynn. Y además acaba, bueno, Lynn es muy, digamos, va muy directo y él ha mencionado una palabra de la cual vamos a mencionar mucho durante esta jornada, que es recuperación. Bueno, ahora quiero presentar a Waldin Durán, el exdirector comercial corporativo de Hoteles BTH, con amplia experiencia en dirección, coordinación y organización de estructuras operativas y estrategias comerciales, desarrollo de negocios en hoteles de marcas internacionales. Cinco años de experiencia en docencia y 14 años de experiencia en industria hotelera. Ocho años liderando equipos. Waldin, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todas las personas que están presentes en este significante evento. No hubo mejor fecha para realizarlo porque justo ahorita es que estamos en tiempos estratégicos, tiempos especiales para nosotros poder prepararnos para lo que se viene. Gracias, Luis, por la invitación. Nada, un gusto tenerla y vamos a conversar bastante hoy día. Y presentamos también a Andrea Quevedo, quien es comunicadora social, productora ejecutiva en medios de comunicación, eventos de publicidad, cine y televisión, con experiencia en asistencia en dirección y conducción de televisión y community manager. Ella es gestora de comunicaciones y secretaria de la Sociedad Picantera de Arequipa, ni más ni menos. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias a todos por la invitación y feliz de verdad de participar con ustedes en este gran evento que desde ya agradezco que estén realizando para poder seguir avanzando en el sector. Genial. Y bueno, al finalizar pasaremos a una ronda de preguntas, pero pueden irlas escribiendo a través del cajón de chat. Y les agradeceremos las preguntas que sean exclusivamente sobre los temas que estamos tratando para no desviarnos y poder realmente conseguir aprendizaje. Bueno, vamos a iniciar con nuestro panel de preguntas y vamos a empezar con las damas. Entonces, Andrea, yo recuerdo que el primer delivery que pude hacer durante los momentos de pandemia tenía que ser de una picantería de cocina. Pero era algo que no había pensado hacer en momentos prepandemia. Entonces, por ahí quiero empezar esta conversación, ya que hablamos de la recuperación. Y lo primero que te consultaría es cómo ha cambiado la relación entre las picanterías y sus comienzales a raíz de la pandemia. ¿Cuáles han sido los cambios que se han estado operando? Bueno, yo creo que se ha fortalecido, porque una de las cosas que ha pasado durante pandemia, desde el lado de las picanterías, ya que mencionaba justo el delivery, es que la picantería tuvo que voltear hacia un servicio que nunca estuvo en proyecto, porque la picantería es una experiencia que se tiene que vivir dentro de la picantería, no trasladada en una caja o en un envase, en un tapio. Entonces, esa idea nosotros la teníamos clara hasta que llegó la pandemia y para no perder el contacto con los comensales y, por supuesto, para seguir en vigencia en el negocio, en el emprendimiento, se tuvo que dar esa mirada hacia el delivery y, por supuesto, experimentar muchas cosas nuevas. Al principio, los primeros que empezaron a hacer el delivery tuvieron muchísimos problemas y se tuvo que empezar a buscar los envases adecuados, entender qué cosa es el delivery, entender cómo la picantería tenía que adaptarse, porque no es llevar un plato y punto. La picantería tiene el chupe, tiene los guisos, tiene los picantes, tiene un adobo, tiene una salsa, tiene el tostado, la chicha. Entonces, era cada cosita en su propio envase y, en muchos casos, pues, claro, hubieron cosas que definitivamente dijimos no se pueden trasladar, no puedes llevar algunos platos como, por ejemplo, las frituras para que lleguen bien después de 20 minutos dentro de una caja. Sin embargo, hasta el momento y después ya de muchas experiencias, el delivery en muchas picanterías se va a quedar como parte del servicio porque también son ya casi dos años de pandemia y entonces esto ha hecho que muchos comensales afiancen y vean la picantería de otra manera, tengan confianza en ella también, porque evidentemente muchos no querían ir en el momento en que ya se reactivó, todavía tenían el temor de asistir a las picanterías y sé que hay muchos que todavía tienen ese temor a pesar de que las picanterías son en general sitios muy amplios, muy abiertos, muy ventilados y que por supuesto están cumpliendo el protocolo a cabalidad. Y ya que nos preguntó, ya que preguntabas acerca de si la relación ha cambiado, como te decía, se ha fortalecido porque lo que estamos seguros y es también una opinión de Ignacio Medina, el crítico gastronómico, la picantería no perdió la relación con sus comensales locales en ningún momento, que es algo que puede haberle pasado a otros rubros, pero nosotros nos dimos cuenta que no, si bien el turista extranjero no podía pisar la ciudad, pues la picantería se mantuvo a flote gracias a los comensales locales que no la abandonaron en ningún momento desde el primer día en que pudimos atender con delivery, ahí estuvieron, ¿no? Y eso quiere decir que siempre ha habido una relación fuerte entre el comensal arequipeño o en todo caso el comensal que vive en la ciudad con sus picanterías, que es su comida regional. Genial, sí, definitivamente, bueno, también a la picantería seguramente le hablo el aspecto, ¿no? De extender los dominios y su capacidad de atención más allá de la capacidad física de un local. Lynn, tú mencionaste recuperación y esto de las relaciones efectivamente, seguramente hay ciertos segmentos como el que menciona Andrea, ¿no? El de la picantería que es un caso muy particular que mantuvo una relación muy cerca con sus clientes. Pero entrando ya en otros terrenos, ¿a quién debemos recuperar ya en este año de, digamos, de retoma de la normalidad, de relanzamiento del turismo? ¿A quiénes o quiénes son los viajeros que debemos retomar? Gracias por la pregunta, Luis. De hecho, ahora que ya casi, casi cumplimos dos años desde la primera cuarentena que todas las empresas y personas hemos tenido que realizar, es importante retomar, yo lo que haría sería retomar números 2019, ver cuáles fueron mis principales productores a nivel de clientes o a nivel de canales y revisar. El día de hoy, ¿estoy trabajando con ellos, con quienes todavía no? Si en algún momento probablemente muchas empresas han tenido contacto con otras empresas, es también interesante poder retomar esa relación porque en muchos casos ya las personas que trabajaban en esas empresas no están, están en otras cosas y voy a tener que nacer o hacer crecer una nueva relación desde cero. Ese trabajo es una inversión de tiempo, es una inversión de visitas, es una inversión de poder diseñarle una estrategia de nuevamente darle la bienvenida hacia los productos y servicios que yo como empresario vendo. En el caso particular, por ejemplo, el turismo, otros segmentos que se están comenzando a ver en recuperación son los segmentos extranjeros a los que les llaman el receptivo que durante estos años todos sabemos han tenido muchas restricciones para viajar, el tipo de trabajo se ha vuelto remoto, las necesidades de viaje no son las mismas para muchos segmentos de mercado o para muchos tipos de clientes, así que en este 2022 lo que se tiene que ver es también hacia dónde están llevando las relaciones de viaje las empresas y las personas, qué países ya están comenzando a darse cuenta que pueden salir y que de hecho están comenzando a llegar, una de las formas de ver eso es por ejemplo llegadas al aeropuerto, cómo están mejorando, de qué países están viniendo, otras son algunos reportes que se suelen compartir en el internet noticias, entonces cuanto más conectados estemos con pares de otros negocios con estos reportes de investigación más rápido vamos a poder darnos cuenta. Lo otro es que ha habido un acercamiento durante estos dos últimos años hacia el mercado local, el mercado local hablando del peruano que muchas veces en lugar de elegir salir a un viaje afuera que no podía hacerlo comenzó a mirar destinos internos y con disponibilidad de pago y es así que tenemos por ejemplo destinos como las playas que se han vuelto muy populares han tenido muchísima demanda a pesar de que muchas veces han tenido también restricciones las playas han existido muchos viajes hacia el interior del país y del interior del país hacia otros lugares y recién ahora se están quitando estas barreras en las fronteras para poder ya tener un tránsito al menos por transporte regular así que hay mucha expectativa sobre cómo es que los empresarios tienen que ver de dónde están llegando estos clientes y cómo puedo reactivarlos genial muchas gracias efectivamente hay un tema de de vigilancia permanente pero si queremos si tenemos más es cómo podemos llegar al vejero cómo puedo hacer mi negocio destaque entre los demás ok creo que te cortaste un poquito pero te entendí la pregunta cómo podemos llegar al viajero yo creo que el canal digital se ha vuelto muy importante el día de hoy todos todos sabemos que muchas personas se levantan agarran el teléfono inclusive antes de saludar a sus familiares antes de saludar a los a los colegas del trabajo el celular y específicamente voy a conversar de por ejemplo whatsapp es una de las aplicaciones que todos utilizamos para temas familiares para temas laborales para temas educativos para temas profesionales en general tu empresa está utilizando whatsapp de la forma correcta esa sería una pregunta para que te realices el día de hoy 24 de febrero cómo utilizar whatsapp correctamente sabiendo que todos lo utilizan por ahí también por ejemplo llega una noticia y nos dice oye tiktok es una aplicación que está creciendo muchísimo en popularidad y tú te preguntarías ok es momento de entrar o no entrar a tiktok yo creo que si no has resuelto whatsapp todavía no entres a tiktok tiktok es bueno está creciendo pero todavía no todas las personas utilizan ese canal es una segmentación más juvenil la que hace uso de la plataforma es muy visual mucho video y si ya es momento para la empresa de entrar por ejemplo a un canal dinámico como este que mencionamos pues es un compromiso de generar contenido de video que necesitas una buena cámara probablemente una aplicación o un programa en la computadora o en el celular para editar esos videos y convertirlos en algo atractivo entrar a comercializar y a comunicar en los canales digitales implica también tener estas herramientas entonces lo bueno es que ya no es lo mismo de hace 10 años hace 10 años la inversión en herramientas era muchísimo más fuerte que hoy hoy en día con un celular que tiene una buena resolución y algunas aplicaciones clave se puede comenzar a resolver algunas cosas que hemos hecho por ejemplo en Arangua el año anterior que ya veíamos que se reanimaba el turismo los viajes invertimos un poquito en comunicación invertimos un poquito justamente en video en edición en darle una historia que contar y hemos tenido algunas oportunidades para poder comunicar estas historias una de ellas específicamente fue en fiestas patrias recuerdo estábamos en junio un mes antes viendo la planificación oye que vamos a hacer en fiestas patrias con toda esta incertidumbre porque el día de hoy no sabes que va a pasar el mes siguiente si se van a mantener o no las mismas condiciones del mercado de las regulaciones de las restricciones y protocolos pero aún así nosotros queríamos comenzar a generar un impacto positivo revisábamos algunos números veíamos qué cosas lo que podemos hacer y nos dimos cuenta que necesitábamos acercarnos un poquito más a los viajeros peruanos necesitábamos un poquito darles a entender que nosotros somos peruanos también y generar este vínculo que ya estábamos generando de a pocos a través de las redes sociales y otras iniciativas pero específicamente lo que les quiero mostrar ahora es un video muy cortito que fabricamos en conjunto con un proveedor para un saludo de fiestas patrias donde en verdad entablamos este puente y decimos somos nosotros también como tú somos parte del mismo entorno hagamos viajes juntos ¿no? entonces les voy a mostrar súper rápido para que podamos verlo a continuación adelante corre video en Paracas se vive el Bicentenario en estas tierras se cumplió el sueño del libertador y el de miles de peruanos aquí trabajamos por un mejor futuro aquí se vive al Perú feliz Bicentenario en un escenario coyuntural por los 200 años era un momento especial ¿no? es un momento especial aún creo que tenemos mucho por desarrollar y en nuestro caso pues se prestarán las condiciones para poder elaborar y lanzar este tipo de comunicación pero el aprendizaje es el siguiente ¿cuáles son las formas que tienes dentro de tu tabla de herramientas para poder generar y entablar estos puentes que he mencionado con estos clientes que necesitamos trabajar? hemos visto que el turismo nacional se ha movido bastante bien pero imagínate el extranjero ¿no? es como han vivido encerrados en una cueva me refiero a en su país ¿no? en su ciudad durante mucho tiempo los que han salido de viaje usualmente lo han hecho cercano a su vivienda ¿no? cercano a una hora de repente dos horas inclusive y poco a poco a medida que ha pasado el tiempo a medida que las restricciones han ido disminuyendo los viajes han sido cada vez más largos y a lo que llego es que el 2022 es un año al cual justo conversaba con Luis hace unos días se le está llamando también el año de los viajes de venganza ¿qué cosas? son los años o el año de los viajes de venganza en inglés el revenge travel ¿no? ¿quieres mencionar algo? No, sí quiero que nos quedemos ahí contigo un ratito porque creo que eso es un buen color horario para lo que se va a venir más adelante y lo vamos a retomar más adelante pero en cuanto a todo lo que has mencionado yo pasarle el micrófono a Walden y hacerle dos preguntas un dos en uno vamos a hacer con Walden porque tú has mencionado TikTok y para que no sigan a Walden en TikTok por favor es un crack pero de verdad hay mucha llegada pero lo quiero ir con Walden en dos preguntas en uno uno volver a retomar esto de cómo hacemos para que nuestro negocio destaque por ejemplo agencias de viaje hay mucho por hasta dónde crecer y hay mucha competencia también entonces hay el desafío de poder destacar y lo segundo es ¿qué podemos esperar de la recuperación a nivel de hoteles? Walden tú que también eres un experto en la rama gracias Luis mira en verdad es una excelente pregunta cómo destacar y es la que nosotros tenemos que hacer hoy en día si tú analizas los números y ves la información que da estas grandes plataformas que hacen estas investigaciones se espera que para el 2025 crezca la oferta de agencias de viaje más de un 50% entonces ¿cómo voy a hacer yo entonces a nivel mundial me refiero? entonces hay dos formas en las que tú vas a destacar y una es y siempre lo digo una es entendiendo el viajero entendiendo el cliente entendiendo ese mercado que te está alimentando a ti porque si tú no vas a saber quién es que viene cuáles son su preferencia cuáles son sus sentimientos sus preocupaciones sus problemas tú no vas a sacar iniciativas que te permitan destacar ese es uno porque nosotros tenemos que entender de que ok si yo analizando mi set competitivo ya sea un hotel o una agencia de viaje y analizo en mi mercado en mi destino ah ok pero mira no están haciendo esto la competencia y yo sí lo tengo y es especial y puedo hacerlo y creo que me parece genial pero no necesariamente tú vas a destacar porque estás haciendo algo que los otros no estén haciendo que es lo que normalmente a nosotros siempre nos enseñan oye para destacar o para hacer una propuesta de valor haz algo distinto haz algo diferente que no estén haciendo los demás claro pero como lo percibe el cliente se siente el cliente identificado y el cliente da un valor que nivel de valor te da a tu producto con eso que tú estás haciendo entonces es muy importante que nosotros ya ahorita agencia de viaje hotel si hay muchas cosas que se vienen en la paréntesis hay muchas cosas que vemos en tendencia la búsqueda por voz el tema de la realidad aumentada que esto y que lo otro pero yo me pregunto ¿podemos llegar o tenemos nosotros esa herramienta? entonces es más hay veces que el cliente al que yo me dirijo no es experto en esos temas entonces ya con eso ya es un factor barrera para que te elija ¿no? un ejemplo es ok tú estás en Cusco tienes un hotel pequeño excelente oh he implementado los pagos QR he implementado los pagos por 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 ¿cómo se llama esto? parzarela de pago muy bien solo doy un ejemplo pero el cliente que te elige está bien familiarizado con estos sistemas o es el que ya todavía quiere pagar en efectivo ¿no? entonces cerrando el paréntesis nosotros tenemos que entender de que si no sabemos quién es el cliente que nos está alimentando nos está llegando a nuestro negocio no vamos a poder destacar y segundo es eso hacer esas cosas únicas que tú que logren que generen ese valor una de las tendencias en los viajes de turismo hoy en día es además de la flexibilidad además de del tema de de lo digital porque la mayoría de los viajeros hoy en día son son nativos digitales o sabios sociales es el tema de que yo tengo que llegar a ello con una propuesta con la que ellos te den un valor ¿no? entonces tu producto tiene que tener un valor con el que ellos se identifiquen entonces eso es una de las cosas que nos van a nosotros permitir destacar y luego ya para terminar la pregunta tenemos que aprovechar las herramientas y los canales por las que ellos están llegando porque yo puedo promocionar un super producto que si se relaciona con el cliente pero si no lo estoy mostrando donde el cliente me está buscando ¿verdad? no tiene ningún sentido y fue lo que dijo Lynn y obviamente recomendamos el uso de WhatsApp porque es donde más usuarios hay ¿no? y aprovechar las redes sociales las redes sociales son plataformas que están generando mucho tráfico por ejemplo a tu web o a donde tú estás ¿no? entonces esa es una forma en la que tú puedes seguir generando valor y seguir generando contenido que te permita destacar y ahí viene lo último el contenido es decir por ejemplo yo me meto a las páginas de hoteles pequeños establecimientos hoteleros como me meto a las páginas de agencias de viaje y yo veo mucho yo, 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 yo mi tour, mi tour, mi tour pero acuérdate que los clientes tienen micro momentos donde el cliente sueña, planea reserva pero en el momento que el cliente está soñando a donde ir él no está diciendo ah, me voy a Perú o él no dice me voy a República Dominicana no, a donde voy entonces el contenido que tú tienes que compartir tiene que ser 50 o 40% claro de ti pero el resto es de las cosas que puedo hacer yo en ese destino ¿por qué ir a Perú? ¿no? esa es una de las formas que nosotros podemos considerar para destacar en los hoteles y creo que me hiciste otra pregunta Luis sí creo que se viene para el rubro hotelero en general ahorita acabas de soltar algunos conceptos muy interesantes como el micro momento o sea a veces no solamente quiero tomar la pregunta que nos hizo Lidia Suárez en la caja respecto a qué aprendizaje nos ha dejado la pandemia para este para los hoteles para los restaurantes para las agencias que nos ha dejado y una de las cosas que creo que nos ha dejado y esto lo voy a ir respondiendo yo pero ahorita circulo el micrófono tiene que ver con que no todo son herramientas básicamente también son habilidades es mucho de lo que tú has mencionado Valdín es decir no basta tener la herramienta sino que tengo que tener la habilidad para poder desarrollarla trabajarla de manera eficiente entonces tomando la pregunta Lidia Suárez de la audiencia voy a circular y si les voy a pedir una respuesta corta respecto a eso así muy concreta de qué es ese aprendizaje que nos ha dejado la pandemia en restaurantes hoteles agencias de viaje otros operadores o entre los guías donde ustedes detecten que ha habido un aprendizaje claro y notorio y que debería continuarse a desarrollar entonces circulo la palabra primero Andrea por favor qué nos ha dejado la pandemia como aprendizaje a nosotros la pandemia nos ha dejado como aprendizaje que la tradición por más tradición que sea tiene que seguir adaptándose a los cambios ¿no? como te decía antes si nosotros habíamos considerado que había una parte del servicio que jamás o que iba a estar siempre disociada de lo que es el discurrir de la picantería pues ahora hemos ahora hemos comprobado que no es así que sí podemos adaptarnos y que eso ha ayudado a que debido a la coyuntura sigamos fortaleciendo la relación que tiene la picantería con sus comisarios que es por ejemplo el del libro otro aprendizaje que nos ha dejado la picantería es que dentro de lo que son protocolos pues siempre hay algo que mejorar esta ha sido una etapa en que nosotros como servicios gastronómicos pues teníamos casi la mitad de lo que pedía el protocolo pero hay otras cosas que se han mejorado debido al tema de la pandemia que para nosotros han sido un mundo nuevo de ver cómo se pueden mejorar los servicios alrededor de la participación de la gente los colaboradores el trabajo dentro de las cocinas el trabajo con proveedores todo ha sido súper útil y provechoso para entender que los protocolos también siempre pueden mejorar y obviamente en función de la sanidad de la salud y de mejorar un servicio hacia los comensales entonces en ese caso para nosotros fue ha sido productivo porque ha habido innovación renovación este y una mirada hacia el futuro de la picantería sin dejar de lado jamás la tradición entonces es como que hemos dado un paso al futuro para mejorar los servicios para llegar más lejos también porque es un hecho que muchas picanterías esto es increíble están en Characato y hay gente de Cerro Colorado que pide su servicio y no tiene ningún problema en pagar un delivery de 14, 15, 16 soles con tal de que la sazón de esa picantería o la tradición de esa picantería llegue hacia otro distrito tan lejano y esas son cosas que deben valorarse mantenerse y trabajarse a posterior para que además nuestra picantería siga creciendo en el caso nuestra picantería siga creciendo alrededor de toda la ciudad genial genial sí entonces hay un aprendizaje es renovar innovar siempre la propuesta de valor que en este caso es la tradición este Lin ¿cómo ves tú? ¿qué aprendizaje nos ha dejado esta pandemia para hoteles restaurantes agencias de viaje? en general para todo tipo de industria hay dos cosas que yo destaco la primera es la rapidez tenemos todas las cosas que cambian alrededor cada día puede salir una noticia de tu país o del extranjero o de tu localidad y tienes que actuar en lugar de esperar a ver qué va a hacer mi competidor a ver qué cosas recomiendan hacer no ponte a trabajar pon tus ideas en papel hoy día gasta una hora si lo tienes que hacer pero tenemos que ser muy rápidos reaccionando la número dos es no tenemos que poner todos los huevos en una cesta como el dicho lo dice en la pandemia muchas empresas se han dado cuenta que tienen o tenían o dependían solo de un segmento de clientes ¿y qué pasó? ese segmento se cayó imaginen que fuera el norteamericano también a nivel de canales se dieron cuenta que solo trabajaban con dos canales y principalmente uno de ellos les daba toda la alimentación o un solo cliente les daba el 80% de su negocio ¿qué pasó? ese cliente dejó de trabajar o algo peor entonces no dependamos de un solo canal no dependamos de un solo tipo de cliente siempre en esta época donde hay un poquito más de incertidumbre de lo normal tenemos que ampliar a lo que se le llama atomizar estos canales y estos tipos de clientes a los que uno quiere llegar genial muchas gracias Balvin bueno en resumen para lo que son por ejemplo las agencias de viajes importante entender de que la gente va a viajar en grande es decir una encuesta de muy muy grande que hizo Expedia incluso le puso un nombre que con todos los resultados que tuvieron es que este 2022 va a ser el año del GOAT en inglés que significa G-O-A-T que es lo que significan las siglas en español de que va a ser el año más grande de todos Great Year of All entonces lo que quiere decir esto es que la gente está planeando muy en grande para su regreso a los viajes verdad que sí y obviamente van a necesitar de más agencias de más personas que estén entonces no crean que porque todo esté digital yo voy a morir no para nada yo voy a estar ahí van a necesitar más de un consejero pero sí tendré que actualizarme en cuanto a la experiencia en línea del cliente para que me encuentre para que me vea para resaltar en términos hoteleros lo que hemos aprendido nosotros adicionando lo que dice el link que es muy importante que es el tema de la rapidez y el tema de de la rapidez y el tema de los huevos que es muy muy importante es tenemos que ser mucho más creativos ¿no? mucho más creativos y segundo también es importante entender que la experiencia del cliente no comienza cuando el cliente llega al hotel no empieza desde que el cliente empieza a soñar empieza desde que el cliente empieza a planear entonces la primera impresión que yo me lleve va a ser la última si yo no estoy al día en cuanto a lo que es la promoción la comercialización del hotel desde un principio desde que el cliente empieza a buscarte si yo no estoy en los canales que debo estar no voy a tener éxito eso sería lo que nosotros podemos rescatar genial y mira bueno la audiencia está súper 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 enganchada con lo que estamos hablando porque casi que me roban las preguntas que yo estaba pensando hacer entonces voy a tomar la última pregunta de Ricardo porque quería comenzar esta ronda de preguntas ahora por ti Baldín y ahora hay mucha data muchísima data de todo entonces la pregunta es la pregunta que seguramente se hace parte de la audiencia es oye y por qué canales cuáles son las mejores fuentes para yo obtener información de mis viajeros de mis visitantes de mis clientes a dónde puedo recurrir para recibir data y además si es que hay alguna alguna fuente que me dé además la data más o menos masticada más allá más allá de más allá de la data por ejemplo que puede encontrar en Turismo y que es una plataforma que está bastante actualizada pero ¿qué otras fuentes tenemos? Qué excelente pregunta la que haces Luis mira principalmente de donde yo debo comenzar a recolectar a recolectar data que me va a permitir a mí a crear ese perfil de cliente que no es difícil no es difícil o sea ¿qué es lo que yo tengo que considerar para hacer un perfil de un cliente? Las necesidades las preocupaciones los custos la preferencia no tengo que irme tan lejos ¿sí? Entonces en la edad un poco la demografía es muy importante ¿no? Y paréntesis ahí si nosotros entendemos a nivel global por ejemplo los milenios ahorita representan 1.5 millones de personas en el mundo pero los la generación Z está representando 350 billones en el mundo hoy en día entonces ellos por ejemplo tienen 1.5 más probabilidad de viajar ¿no? y de tomar los viajes como un tema de aventura entonces ¿cuáles son esas plataformas que yo debo ver? Número uno Google lo primero Google ¿por qué? porque Google es la plataforma que más data recoleta y es la que más utiliza en el mundo ¿no? entonces si tú analizas yo quiero comprar los zapatos me meto a Google quiero viajar me meto a Google es más el poder que está consiguiendo Google en cuanto a temas de investigaciones de viaje y planes de viaje es inmenso ¿no? los anuncios que está haciendo etcétera entonces ¿qué puedo hacer yo? así más explícito si yo tengo una página web yo tengo que hablar con mi desarrollador que me la que me la relacione con Google Analytics para yo poder ver de dónde están llegando esos clientes que es importantísimo lo primero que yo debo saber ¿de dónde vienen esos clientes? si no porque voy a poner a tirar todas las balas a todos los lados donde no vale la pena estar entonces así puedo ahorrar también entonces ahí con Google voy a entender de dónde vienen los clientes porque tú vas a ver ellos te pueden enseñar si es que tú no eres muy hábil en eso y es ver de dónde cuáles son las fuentes de referencia de dónde están llegando a tu página web los clientes y ver un poco también de demografía ¿no? cuál es la edad ¿no? y otra parte importante para conseguir data son las redes sociales ¿dónde están la mayoría del viajero tuyo objetivo? en Facebook en Instagram en TikTok entonces si es en Facebook que todavía la que realmente sí es predomina ¿no? ahí ok claro pero tú me dirás Walden pero yo siempre que me meto a Facebook y me voy a la información de mi audiencia no me enseña más que edad y lugar claro pero ¿dónde está la técnica? entra a los foros de viajeros entra a los grupos de estas comunidades de viajeros y tú vas a ver y vas a analizar lo que ellos postean y si tú lees con cuidado vas a ir pasando de un tema de data numérica a un tema de data más cualificada emocional ¿no? entonces por ahí tú vas a sacar información relevante como por ejemplo ah mira cada vez más se están viajando con mascotas ¿qué oportunidad tengo yo ahí para ofrecer un servicio que cubra ese tema de las mascotas? ah mira estamos entendiendo que las personas están viajando más pero con preocupación a lo sostenible con preocupación al bienestar ah pero mira y si esta sala la convierto en una sala de masaje me vendo mi paquete de relajación un ejemplo ¿no? entonces en términos generales Google ¿no? las redes sociales y y si nosotros distribuimos ya sea una agencia de viaje que use un motor de reserva para tu operación para reservar tours carros y esas cosas o que esté conectado a un GDS etcétera o ya sea por ejemplo mi hotel que lo tengo en un booking.com en un Expedia señores si estamos pagando 15, 20, 30% de comisión vamos a sacarle provecho estas plataformas tienen data muy interesante que son las que tenemos que revisar ahora ya para terminar que es estos indicadores de mercado que me van a permitir a mí a ir cambiando mi plan conforme va cambiando el cliente y aplicamos esto que dice el link que es el tema de la rapidez por ejemplo entender la ventana de reserva del viajero muchos errores que cometemos es perdóname que me alargo pero es importante veo que estamos llegando mucha gente está llegando de último minuto hay que hacer una promoción y yo te pregunto porque vas a hacer una promoción si la demanda más fuerte que tú tienes la tienes en último minuto ahí es que tú tienes que aprovechar y vender un poquito más elevado y ir tanteando o por ejemplo entender con cuánta anticipación el cliente está haciendo el viaje entender de dónde están llegando esas son las plataformas yo creo que con el público que está aquí ahorita pueden aprovechar al máximo ahorita los CRM también pero no tienen no todo tiene un acceso pero si lo tienen bacán también con el CRM correcto y nada reiteramos no va a bastar la el conocimiento sino la habilidad y retomando lo que a donde nos quedamos con Linn así unos minutos atrás porque este término el viaje de venganza claro no es que a Linn se le haya ocurrido Linn sabe mucho porque porque aprende mucho y conoce mucho y tiene mucha data entonces Linn te quiero hacer también unas dos preguntas aquí por un lado tomar este concepto de viaje de venganza pero también dejándolo más o menos donde lo dejó Walden y qué hacemos con Airbnb te lo dejo gracias Luis y súper interesante lo que menciona Walden en verdad para aportar un poquito más ahí todos ya tienen acceso a la data como dice Walden es cuestión de buscar y entender el tema de Airbnb particularmente es súper interesante porque es la primera plataforma de venta indirecta es un canal de venta que se está recuperando más rápido que Booking más rápido que Expedia más rápido que Viator más rápido que Get Your Guide para quienes utilizan esos canales ¿por qué? uno es porque se ha adaptado muy bien a la tendencia muchas personas que viajan por el mundo comenzaron a ver que necesitaban quedarse más tiempo porque tenían que cumplir cuarentenas porque tenían o necesitaban más días para poder hacer más cosas por lo tanto ya los hoteles comenzaban a competir mucho más fuerte con los departamentos las casas y otros que de hecho este es otro aprendizaje si alguien aquí tiene su hotel o su alojamiento ya está en Airbnb no lo veas como competencia más bien es una gran oportunidad de venta hay muchísimo negocio ahí y el crecimiento no solo se da por alojamiento quien llega a través de alojamiento necesita otros servicios alimentación restaurantes necesita tours necesita descanso necesita entretenimiento hay una gran oportunidad también para poder capturar a estos viajeros en el caso particular de Airbnb ellos tienen su propia plataforma para vender actividades están tus actividades ahí has averiguado cuáles son los pasos la comisión usual es 20% por si acaso que es una comisión un poco alta si lo consideramos en el día a día pero son las reglas de juego es una inversión cuál es el retorno que tenemos que buscar al tener que ofrecer ese 20% de lo que nosotros ofertamos y ese es el viaje de venganza el viaje de venganza es un término que en los últimos estudios se han visto el año anterior principalmente con este potencial cliente que vivió decía en una cueva encerrado y que hoy día puede viajar y quiere viajar fuera también hay un término de los viajes de larga distancia que significa ya las personas que no llegaban por ejemplo de Europa están comenzando a llegar que no llegaban de Estados Unidos están comenzando a llegar hay más vuelos hay más menos restricciones para poder lograrlo qué mensajes tiene que tener una empresa turística o un hotel para poder comunicarse con estos viajes de venganza pues la comunicación tiene que ser como ya estuvimos encerrados es momento de viajar estamos aquí para vivir bien esos mensajes como inspiracionales esos mensajes como que no te lo pierdas estuviste tanto tiempo en tu casa es momento de conocer otros lugares cómo va cambiando el mundo nosotros te lo mostramos ese tipo de mensajes particularmente tienen que tener efecto para ya no solamente hablar de cuántos días y noches es nuestro paquete qué cosa es lo que está incluido que esos son los detalles que hay que comunicar siempre pero partamos por esta otra comunicación mucho más estratégica emocional que decía Walden también y ya para cerrar entonces Airbnb es un canal muy positivo no lo veamos como competencia agreguemos actividades si es que tienes una empresa que ofrece actividades tus y otros y no es la única el competidor número uno de Airbnb a nivel mundial es VRBO por si acaso VRBO.com que le pertenece a Expedia y es un canal poco usado en Perú y es uno de los canales más grandes o sea Expedia invierte millones de millones de dólares en ser competidor de Airbnb y en Perú hay el 2% si ponemos el 100% el 2% utiliza VRBO y el 98% está en Airbnb hay una parte bueno entre los dos ese es otro canal a explorar nuevamente poner los huevos en varias cestas genial ahora yendo hacia adelante Andrea nos hablaste mucho de la tradición el valor de la tradición y esa capacidad de la picantería que siendo digamos una estructura tradicional ha tenido para reinventarse la picantería no se quedó atrás y de hecho seguramente a nivel local de equipa este supo responder a una nueva necesidad pero estamos en el año de recuperación entonces ya tenemos más presencia de turista nacional de turista extranjero y además una cosa un hecho muy muy significativo es que las generaciones también van cambiando ¿no? este el joven de 20 años de hace 10 años atrás no es el mismo joven de 20 años de hoy en día ¿no? han habido mutaciones entonces lo que por donde quiero ir con la siguiente pregunta es ¿cómo es que ha cambiado el cliente? ¿cómo han percibido ustedes que el cliente ha cambiado ya no tanto solamente en el tema de uso sino en el tema de lo que valora eso es uno y lo otro es ¿hacia dónde crece la picantería? porque una cosa que rescato de la sociedad picantería y lo comento en esta audiencia nacional porque es algo que seguramente otras asociaciones a nivel regional podrían imitar es que la asociación picantera ha sabido justamente fortalecer este criterio de gremio para en un valor compartido poder tener más impacto que cada picantería por su lado ¿no es cierto? y ahí es donde tú eres una pieza clave ¿no? como la la voz oficial vamos a ponerlo así entonces esta pregunta ¿no? este ¿cómo es que cómo es que están cambiando los comensales que ustedes que ustedes reciben? ¿cómo está cambiando el rubro en sí? porque creo que hay más picanterías que antes no sé me corriges y este y y que se digamos que se va a hacer para justamente captar todo este nuevo mercado y este satisfacer al viajante nacional y extranjero que ya está llegando ya a ver vamos a partir del tema de cuántas picanterías hay para de ahí ir a lo demás realmente ahorita el las picanterías que existen en vigencia en Arequipa no tienen comparación a lo que existía hace muchos años cuando ha habido en un momento una cantidad de dicen tres mil picanterías chicherías en un momento en Arequipa en este momento las picanterías asociadas a la sociedad picantera de Arequipa son 40 en vigencia y quedan otras 40 o sea que en Arequipa en este momento hay 80 solo 80 picanterías eso en realidad es muy poco nosotros apuntamos en primer lugar a que todas primero estén asociadas para poder trabajar en conjunto porque la unión hace la fuerza dos que las picanterías existentes sigan transmitiendo sus conocimientos de generación en generación como ha sido así en muchas familias porque solamente así se va a seguir preservando la tradición picantera porque es la abuela la que le pasa sus conocimientos a la madre la madre a su hija o sea la nieta y así es como vamos a seguir trabajando eso es algo que nosotros como sociedad picantera tratamos de impulsar en las familias picanteras que son partes que son socios eso también es por supuesto una decisión de cada familia y es un tema incluso de que cada hijo cada nieto se siente identificado con la tradición de su familia y lo quiera continuar en muchos casos si es así y estamos muy complacidos felices y por supuesto impulsando que eso suceda ¿no? ahora ¿cómo ha cambiado el comensal? yo creo que ha cambiado por supuesto a positivo los comensales hoy en día no todos por supuesto hay un porcentaje que todavía está en camino a eso conocen un poco más de su gastronomía ¿no? no solamente un tema de ir a comer disfrutar y llenar la panza digámoslo así sino que le están dando el valor a la gastronomía como tradición cultural como herencia culinaria cada vez más pero esto está siendo por supuesto alimentado por una parte creo yo por las familias de las que estos comensales provienen y en otro en otro ámbito por la difusión que nosotros como sociedad picantera nos hemos puesto como objetivo principal ¿no? entonces hacemos mucho trabajo en redes sociales participación en eventos como estos la realización de la fiesta de la chicha para seguir difundiendo los platos la herencia las costumbres porque la gastronomía arequipeña es muy amplia no es solamente lo que está incluida en las cartas cada picantería también está haciendo un trabajo de en muchos casos recuperación de ciertos platos que no se consumen de forma masiva pero que están en nuestros recetarios y que deben ser conocidos por las nuevas generaciones o recordados por las generaciones que si los disfrutaron en su momento o que escucharon incluso de sus abuelos que ese plato existía ¿no? nosotros por ejemplo el año pasado tuvimos una actividad que se llamó los 200 platos del bicentenario ¿no? que son 200 platos que se incluyeron en una lista por los 200 años del bicentenario del Perú entonces en ese caso claro se incluyeron algunos que siempre están presentes y otros que se recuperaron ¿no? entonces dentro ya de la data recibida de los comensales pues por supuesto nos pudimos dar cuenta que muchos recién los estaban descubriendo y este otros los estaban recordando eso es parte de lo que creo yo va a ser el crecimiento ¿no? de los comensales en relación a su gastronomía ¿no? del picantero del que consume picantería en relación a la a la cultura gastronómica arequiteña entonces creo que vamos en crecimiento ¿ha habido un cambio? sí en positivo ¿no? y estamos trabajando para que sea mucho muchísimo más hay una cosa muy bonita solamente la quiero mencionar este que en chiquito que justamente los niños o sea hay muchas familias que van con niños a las picanterías y muchas picanterías tienen en su carta algunos platos convencionales para los niños siempre hay una milanesa platos con pollo pero se ha visto cada vez más que son más las familias que hacen comer a sus hijos los platos picanteros a niños de 5 o 6 años entonces ya están comiendo sus torrejitas están probando el yatan están probando el chupe entonces no hay ya están sacándolos del prejuicio de que el niño solamente puede comer un tipo de comida y entonces ya los están haciendo probar desde pequeños y eso es muy productivo porque además la comida picantera es absolutamente sana y casera entonces ellos si son las familias si son los padres las madres los abuelos los que están introduciendo a las nuevas generaciones en estas costumbres pues por supuesto estamos yendo por un buen camino y eso por supuesto se va multiplicando y eso hace que todos estemos incluidos en el objetivo de preservar y difundir nuestra herencia gastronómica genial Andrea pues sí es ir hacia adelante y asegurar exactamente picantería para las futuras generaciones y ya bueno vamos entrando a las dos preguntas finales una para ti bueno realmente es casi la misma pregunta antes de que las personas nos sigan compartiendo sus preguntas por favor aprovechen esta es una especie de speed consulting que tienen para hacer estos expertos que nos acompañen y para retomar donde nos dejó Andrea este Valdín tendencias 2022 que se nos viene por delante y lo mismo para Linn cuando cuando se damos la palabra pero que se nos viene por delante a qué tenemos que observar qué creemos que va a pasar algo está pasando bueno qué excelente pregunta tendencia 2022 yo sé que cada una de las personas que están aquí han escuchado ya el tema de la tecnología tecnología se ha vuelto un cliché el tema de lo digital ya todos lo sabemos eso pero una cosa importante que debemos considerar hoy en día para el tema de cómo yo ir planificando ya sea una agencia o ya sea un hotel no es considerar quiénes cuáles son estos nuevos nichos de mercado que están surgiendo y que están viajando para poder atacarlo yo también entonces antes de ir con más temas de tendencia y es que por ejemplo tenemos uno nuevo que es uno también en el que el bien se está enfocando mucho porque es una de las características de este que es el nómada digital seguro han escuchado todo que es el nómada digital y el que trabaja remoto y son dos cosas muy diferentes el nómada digital obviamente es la persona que viaja y trabaja a la vez ¿no? y lo que le permite viajar y trabajar a la vez es justo la diferencia de remote work o de trabajador remoto que puede trabajar siempre 100% conectado en línea y a cualquier hora sin embargo cuando es este trabajador remoto que si en una hora específica tiene que estar conectado ¿no? entonces es por eso que tenemos este le decimos nicho porque todavía no es un segmento como que para grande para que sea un segmento pero sí cada vez más es más valorado y que se tome en cuenta ¿no? entonces este nómada digital ¿qué es lo que busca? bueno normalmente viaja por lagas estadías ¿no? busca playa busca sitios aislados ¿no? entonces podemos ir entendiendo ah entonces a ver yo creo que su próxima tarea va a ser ponerse a googlear cuáles son los perfiles de un nómada digital y yo poder incluso ir desarrollando el producto mío que yo ofrezco a cumplir esas expectativas porque sí yo lo soy sincero de verdad le doy los números así en esta semana nosotros en BTH estamos abiertos a Airbnb y en esta semana de febrero esta última que hemos tenido desde que entró hemos tenido tres reservas por 28 días 28 en promedio porque una era 26 otra era un mes y medio así y yo me lo contacté porque me pareció ¿no? hola mira es laga estadía dime si necesitas algo para poder si mira soy un nómada digital que vengo para tu trabajo wow los tres entonces miren el nivel entonces podemos entender que esto es un nuevo una nueva tendencia que podemos enfocarnos ¿no? y una de las características principales del nómada digital que viaja es que mayormente viaja con mascotas y hay unos hay un estudio de Airbnb en el que ellos vieron que en este 2022 el botón de filtro que ellos tienen para que si permiten mascotas o no subió un 90% y no necesariamente que sea de un nómada digital sino que sea la segunda tendencia que tenemos los viajes como los clientes que viajan con sus mascotas ya las mascotas son parte de la familia entonces si nosotros podemos diseñar un producto en el cual nosotros podamos es como cuando tú viajas con un niño a un hotel o cuando viajas en una agencia de viajes y compras un tour con un niño ¿no? tú le mimas al niño y ya le hiciste la experiencia al cliente ay que lindo ¿no? lo mismo va a ser con la mascota entonces si tú puedes diseñar dentro de tus productos tus servicios una experiencia que pueda vivir la mascota no sé firmar la tarjeta con la patita un área para que pueda pasearlo cómprame el tour y te regalo no sé el esto para que lo lleve te va a ayudar a ti a generar experiencia y generar un valor agregado ¿no? otra tendencia importante es que no necesariamente se haya ido es el tema de los reencuentros familiares entonces nosotros como agencia de viaje y como hoteles y restaurantes tenemos que entender de que restaurantes nos van a pedir mesas con mayor cantidad de personas ¿no? agencia de viaje vas a tener que tratar de ver quién es el que te está pidiendo y quién es el decisor ¿no? me va a pedir el papá pero quien pague es el suegro un ejemplo ¿no? entonces vas a tener que preguntar más y voy a hacer otro paréntesis ahí especialmente en el caso cuando te contactan por whatsapp yo lo que he observado que a una agencia de viaje me escriben por whatsapp hola quiero información de quiero ir a cusco y te recibe con tú aprovecha que tienes el auto reply y te manda tremendo texto donde pone hola ¿cómo está? bienvenido soy agencia tal tengo esto, esto, esto es el primer error que cometemos porque perdón que me salió un poco de tema pero es importante es que no o sea la estrategia para tú mantener el cliente conectado en whatsapp desde el momento en que te pregunta hasta que te compre es preguntarle porque tú le preguntas y le sientas el compromiso de que de que va tiene que responder y ahí lo tiene hasta que lo enganche entonces no le hagas esas listines de cosas con el auto reply entonces volviendo al tema los reencuentros familiares son importantes porque porque como que yo estuve en Nueva York yo estuve en Europa yo tengo mi tío en Perú y no vamos a encontrar después de la pandemia elijamos un hotel ¡yeah! ¡pum! verano ¿no? o el invierno o diciembre entonces esas son tendencias que debemos considerar y aquí entender de que ya no te vas a dirigir solo en milenio entonces te vas a dirigir también a la generación al baby boomer que está llegando que es el abuelo y por ahí a la mascota como te comentaba entonces esas son tendencias que debemos considerar y ya para terminar porque hay muchas más pero lo que yo creo que más debemos valorar es el tema de la sostenibilidad y bienestar cada vez más el viajero está comiendo mejor entonces revisa tu menú cada vez más el viajero va a apreciar de que tú seas un hotel sostenible y va a ser un valor agregado espectacular porque yo te pregunto a ti ahí en tu destino Huancayo Huancabelica en el norte Tumbes en el sur Ica cuántos hoteles lo puede contar con la mano presenta en sus redes sociales cuáles son las prácticas de sostenibilidad que hacen y un cliente se siente que está aportando a la sostenibilidad no solamente siendo él sostenible sino comprando y consumiendo productos sostenibles y al final va a ser un ahorro para ti ¿no? entonces yo creo que esas son las cosas más importantes que debemos analizar y le doy la palabra a gran Lin para que me complemente adelante Lin super creo que la lista que estaba haciendo Waldeen la acaba de mencionar estoy totalmente de acuerdo en especial estaba mencionando los viajes de sostenibilidad que es un tema que se va a trabajar ahora más tarde y lo que se llama el bienestar el wellness y me hace recordar solo para comentarles ya al final un amigo mío ex colega de un trabajo que tuve no dejó de trabajar en pandemia trabajó bien fuerte y hace unos unas tres semanas nos escribió a los amigos y nos dijo voy a tomar un sabático que significa que un año va a dejar el trabajo con permiso de sus empleadores para volver luego porque se ha dado cuenta que la vida es ahora o sea se ha dado cuenta que quiere viajar que tiene que viajar perdón por la olla fondo por esa pagada mi micrófono y que para ello está buscando está haciendo su itinerario de un año imagínate hacer todo ese plan ¿por qué? porque quiere vivir esa experiencia cuando es joven y muchos de los viajeros de hoy están haciendo eso están en la medida de lo posible ahorrando o lo que tienen ahorrado destinarlo para este tipo de viajes otro punto adicional que sería interesante trabajar es cómo se dan a conocer más rápido los planes la sostenibilidad tus planes de mascotas y otros es también a través del uso de los influenciadores que creo que es algo que muchas empresas han estado trabajando pero hay que hacer un plan este año qué cosa es lo que se quiere obtener a quiénes quieres buscar si es un viajero extranjero abrir la puerta conversar con aquellas empresas entidades que podrían ayudarte a darte al menos el dato de quiénes son y poder conversar y negociar un canje lo más probable y que comuniquen tu producto porque es difícil llegar a través de la publicidad digital y es caro a esos viajeros o a esos futuros viajeros si ya los está congregando un influenciador por ejemplo que es una persona que tiene una comunidad ya ganada eso es bueno vamos dando estas como para que yo hay que hacer la ronda de preguntas para que estén levantando la más por favor utilizar el cajón de chat y para quienes están solicitando la grabación explicado simplemente ahí se subirá y por ahí reforzar algunos criterios que nos comenzaron a colocar por ejemplo ahí nos comentaron acerca de las proyecciones respecto a responsabilidad sostenibilidad protección del medioambiente que nos decía Luis Palomino como un tema de responsabilidad de las empresas del sector cómo se está manejando y quizás ahí para que las preguntas también no sean respuestas a cada uno una que nos pudiera mencionar una práctica correcta que hayan ustedes podido percibir no que sería ideal que ocurra sino que efectivamente ya se está dentro del sector que tenga que ver con responsabilidad social o ambiental Andrea te dejo a ti la primera el primer ejemplo bueno nosotros definitivamente con la aplicación de los protocolos en muchos casos por supuesto que hay un tema de responsabilidad ambiental porque el manejo de desechos es algo que se hacía hasta digamos los desechos orgánicos y los desechos de plástico o sea lo que normalmente se hacía con reciclaje y digamos lo estándar lo convencional pero ahora ya con la con la aplicación de protocolos por supuesto eso tiene una mayor responsabilidad una mayor dedicación pensando no solamente en la salud sino también pensando en el planeta además una de las políticas que estamos nosotros afianzando y por supuesto siempre trabajamos con nuestros socios es la utilización de materiales reciclables por ejemplo ahora que hemos entrado al mundo del delivery lo más importante es utilizar los productos biodegradables ¿no? tuppers si se utilizan cañitas todo lo biodegradable es lo único que se está aceptando e impulsando para que lo use cada uno de los socios en sus locales y así tener esa responsabilidad con nuestro medio ambiente genial Lin alguna práctica que nos puedas recomendar o que hayas percibido que está siendo ejecutada correctamente gracias Luis bueno una que ya se conoce mucho pero que solo se aplica mucho en hoteles de marca internacional que es el tema de las toallas que yo estoy seguro que lo pueden aplicar en los hoteles pequeños te ahorra en lavado te ahorra esa energía te ahorra también le sientes el cliente que si tú estás aportando yo creo que es una de las prácticas que más el cliente va a ver que tú estás trabajando en eso y es el tema de que ok dile al cliente a través de un mensaje o se lo dices en la recepción de que si quiere que la toalla se le cambie ese día verdad que sí que la deje abajo pero si cree que la puede reutilizar que la deje enganchada y otra para terminar el reuso de los papeles innecesarios no solamente en las oficinas sino hacer códigos QR para los menús digitalizar los menús tener algunas cosas a pedido a demanda en vez de tenerlo solamente ahí en las en las habitaciones como si o plancha o un papel con un lapicero que necesite no pero sí en términos generales reducción de de papeles y el tema de las toallas no bien Tim que nos puedes comentar al respecto si agregando es trabajar con los proveedores que una empresa tenga y ver qué espacios se pueden convertir o me refiero a qué productos se pueden convertir a algo más sostenible lo otro es buscando empresas u organizaciones o NGs que ya estén trabajando en las zonas cercanas a donde uno opera y aportar con mano de obra con el personal hacer actividades eso no solo trae una visión hacia el cliente de responsabilidad social sino también involucras al mismo personal al staff y lo motivas a poder tener este propósito que es dar también algo a otras personas Genial bueno retomando contigo Lin de ahí hacemos la ronda inversa con Lin y con Andrea hay una pregunta respecto a cómo impulsar paquetes a través de Whatsapp TikTok cuál es la manera más eficiente para hacerlo yo sé que no todos estamos en todos los rubros pero si es que hemos recogido algún aprendizaje respecto a cómo utilizar mejor estos canales para promover paquetes en el caso de la gastronomía quizás promover la asistencia local o algún menú es buena pregunta los paquetes usualmente son una buena estrategia como producto cuando tienes algunos productos o servicios que no son tan populares o que cuestan un poquito más caro y se hacen en paquete ¿por qué? porque le agregas cosas el costo independiente de ese producto o servicio se reduce y se hace más atractivo el cliente la pregunta particularmente es cómo lo comercializo una de las formas más económicas y rápidas es crear una landing page o una página destino se puede hacer uso de herramientas gratuitas como Google Sites como Wix en su versión gratuita y otros proveedores y tener una sola página con los productos que tú estés vendiendo que son los paquetes y al finalizar un formulario entonces como ya tienes una página que básicamente es tu vendedor que te dice qué cosa es qué incluye y cómo hago para comprarlo eso lo utilizas como un enlace un link y lo conviertes si quieres en un QR o lo envías por WhatsApp o lo envías por TikTok etcétera porque vender paquete por paquete por TikTok o por WhatsApp es un poquito más complicado así que es mejor tener una sola página de destino y que los canales trabajen para que las personas ingresen a esa página muchas gracias gracias Luis es específicamente lo que dijo hacer una landing page o una página de destino que no es una web es solamente una plataforma en línea que te va a permitir a ti llevar en línea esas informaciones y que ya tú las distribuyas por los canales que más se están usando por ejemplo una de las se la voy a escribir aquí una herramienta espectacular que funciona mucho es esta herramienta que se llama Linktree que es muy fácil y es gratis ahí yo puedo también usar ese link no solamente para ponerlo en la historia en el video de Instagram sino lo pongo en todos los lados lo puedo mandar por WhatsApp lo puedo agregar en un saludo automatizado de WhatsApp y en ese Linktree yo puedo ubicar esas landing pages que yo haga entonces Linktree viene de parte de árbol y Link es como un árbol de Links y el beneficio de esto es que cuando tú promueves excelente también lo que pone Link ahí lo que pasa es que tenemos que entender nosotros como vendedores es que un cliente no necesariamente ve el paquete y te va a comprar él está en un proceso de compra de reconocimiento interés evaluación de decido entonces cuando tú por ejemplo pones ok pongo esa landing page o pongo ese Linktree con la landing page de la promoción y pongo otras cosas más eso me va a ayudar a mí a enterarme más sin tener que contratar a un humano ¿sabe qué es lo que pasa? yo le puedo mostrar a ustedes dos fuentes importantes que es el chatbot con el que trabajamos y le puedo mostrar el mismo Google Analytics la mayoría de tráfico es decir el momento donde las personas más empiezan a indagar sobre los productos y servicios que tú tienes son en horario fuera de la oficina entonces ¿qué pasa si por ejemplo en las 8 de la noche 9 de la noche de 11 de la noche yo veo un paquete y no tiene mucha información o necesito contratar a alguien para saber más que es la costumbre del peruano no está en oficina entonces ¿qué hago? entonces eso también va a ser muy importante que cuando tú consideres compartir un paquete tratar de poner toda la información que puedas a respeto ¿cuáles son las preguntas que me podrían hacer de ese paquete? y un landing page te va a ayudar mucho a sintetizar todo eso ¿sí? entonces redes sociales va a ser importantísimo para el tema de la promoción de los paquetes y como dijo Lin si puedes conseguir un influencer que tiene una gran red en ese público objetivo no voy a buscar un influencer de retail de falabella sino un bloguero de viaje que tenga una muy buena comunidad también puedo aprovechar para que use el producto puede consumir el paquete que quiero promover y así de paso que podemos incluso hacer que ese influencer genere un código entonces tú incluso puedes decir ok Walden Durán influencer probó el paquete lo promovió en sus redes reserven conmigo tienen un 5% de cuentos usen este código y así también yo puedo medir si valió la pena trabajar con ese influencer o no que es importante también la medición entonces en resumen usar las landing pages aprovechar las redes sociales el video de Instagram hoy en día es espectacular el tráfico que genera para dar información para ir a Whatsapp para ir a a a a a a estos landing pages y por último también aprovechemos el catálogo de Whatsapp si no tenemos Whatsapp Business indaleemos Whatsapp Business y en ese momento ahí hagan sus catálogos y cuando tengo algo interesante lo puedo subir ahí gracias Luis gracias Walden Andrea quería este antes de contestar esta última parte eh aumentar un poquito de información en la parte anterior nosotros también hemos estado promoviendo una práctica que era de las familias antiguas que era ir con tus diandas a recoger la comida entonces eso te evita utilizar nuevos envases ¿no? y esa era una práctica era una tradición de las familias entonces nosotros hemos estado impulsando tanto desde la sociedad picantera como de muchas picanterías que para no usar nuevos envases no generar nuevos residuos ni desechos ni más plástico ni aún cuando sean este biodegradables muchos de los envases que se usan pues regresar a esta tradición familiar que era ir con tus viandas o con tus ollas a recoger la comida para evitar el uso de nuevos este como te digo envases que generen más desechos ahora con respecto a esta pregunta de los canales de comunicación pues por el tema de de que la picantería siempre ha sido un tema un asunto muy muy familiar muy muy del del entorno de la picantería creo que muchas picanteras y picanteros no habían visto la necesidad de comunicarse más allá de del alcance que ya tenía pero la pandemia nos enseñó también que si no te podías comunicar con ellos que si ellos no iban a tu locación entonces ellos no sabían cómo estabas tú pues qué es lo que estabas haciendo cuando ibas a reactivar etcétera etcétera y entonces las redes sociales en nuestro caso desde la sociedad picantera o sea como sociedad picantera ha sido un canal muy importante para comunicar que todos nuestros socios quiénes eran los que estaban reactivando en qué modalidad cuáles eran sus horarios cómo podían comunicarse con ellos hasta el momento la página o las redes que son facebook e instagram que es lo que más estamos manejando más nuestra página web son tres canales que para el público picantero están siendo muy importantes para mantener contacto con sus picanterías de preferencia las picanterías están también entendiendo que deben manejar por lo menos un facebook un facebook y un grupo de whatsapp lo que es algo que además también tienen que aprender a manejar porque no vamos a negar que tener un community manager por supuesto es un costo que ellas jamás pensaron que debían tener ahora tienen que considerarlo pero en muchos casos también que es algo que yo les he recomendado y no solamente para la picantería sino para cualquier negocio pequeño es que alguien ligado al negocio de repente y mejor si es alguien joven de repente un sobrino un hijo una hija un amigo de la familia que tenga bastante acercamiento a redes sociales se ocupe de las redes para que eso no genere un costo elevado porque también depende del presupuesto de cada community pero en general debe ser alguien que esté muy cerca al negocio porque en el tema de la gastronomía hay muchos cambios hay muchas cosas que decir hay a veces cambios en el almuerzo en el menú ofertas que se van a hacer y entonces hay que estar en constante comunicación con los comensales para que se enteren o pasó algo vamos a ampliar el horario de hoy día o mañana que teníamos descanso decidimos si atender entonces esas cosas son inmediatas y creo yo que de todas maneras es muy útil que alguien ligado al negocio gastronómico sea quien se ocupe de manejar las redes sociales si es que no es el mismo dueño pero en el caso por ejemplo de muchos picanteros no tienen ese acercamiento al tema digital entonces si tienen que encargárselo a alguien pero es súper necesario ahora en pandemia lo hemos comprobado más que nunca esos son nuestros comunes de comunicación para que se enteren de qué estamos haciendo muchas gracias y bueno con esta última intervención ya damos por cerrado el primer panel para todas las personas que han estado preguntando de acerca dónde donde hay datos dónde me entiendo de cuáles son las tendencias de los viajeros qué es lo que se viene para las acciones de viajes visiten la página de turismo un punto p hay una gran cantidad de información estrategias de whatsapp etcétera que seguramente va a resolver muchas de las dudas que han ido ofreciendo en el chat lamentablemente esto no es televisión pero casi entonces tenemos un espacio limitado y ya vamos a dar inicio al segundo panel le doy un sincero abrazo y agradecimiento a andré alín igualdín un gusto haber podido compartir con ustedes esta primera hora este y seguramente muy pronto nos volveremos a encontrar muchas gracias y vamos a dar inicio al segundo panel que estará igual de importante igual de interesante igual de potente que esta primera hora de transmisión ahora vamos a empezar con el panel referido a aprendizajes y perspectivas para el sector viajes en el dos mil dos y quiero presentar a cada uno de los ponentes a quienes invito a ir prendiendo cámara vamos a presentar a José Luis del Más Garrido él es de Madison tiene más de veinticinco años director de la investigación en los cuales es especializado en el diseño y coordinación de estudios e investigaciones multidisciplinarias y con multinacionales gestión de proyectos y equipos de trabajo asimismo trabaja como director técnico en Madison Market Research de España en la misma empresa se ha desempeñado como director técnico de Quater Research ejerciendo como responsable de la investigación manejo y jefe de estudios de TNX en la actualidad es director de Customer Experience Insights and Analytics para Latam en Madison y como responsable de operaciones y desarrollo de la empresa Latam José Luis bienvenido Hola buenas tardes buenas tardes a todos un gusto de tenerte por aquí quiero presentar a Juan Gómez de Fort Worth Kiss él es un experimentado experto en viajes y turismo y jefe de inteligencia de mercado de Fort Worth Kiss después de completar sus estudios de posgrado en gestión turística en la Universidad de Westminster en el Reino Unido adquirió experiencia profesional trabajando como gerente de investigación de hoteles socio y turismo en el momento de consultoría de la video en su cargo de Fort Worth Kiss asesora a clientes y socios en la toma de decisiones estratégicas utilizando los datos más actualizados y las perspectivas comerciales con mucha exposición internacional se ha convertido en un orador frecuente sobre el tema de viajes después de tiempos de COVID y en la del sector Juan bienvenido ¿cómo estás? buenos días hola buenos días buenas tardes desde España encantado de poder unirme a vosotros finalmente quiero dar la bienvenida a Claudio que se desempeña como gerente regional de e-commerce de la región Andina y Conosur para la TAM tiene más de 12 años de experiencia en el rubro de aerolíneas Claudio bienvenido ¿cómo estás? buenos días gracias Luis Alberto agradecer también a Promperú por la invitación y saludar a los más de 200 participantes que tenemos en esta sesión genial bueno vamos a dar inicio a este segundo panel y vamos a hacer un viaje del pasado al presente y quiero contigo Claudio empezar este panel la recuperación de las industrias la recuperación con los mercados vecinos ¿cómo estamos llegando? ¿y cómo ves la llegada del receptivo y las llegadas domésticas? sí a ver si vamos un poco para atrás esta locura que hemos vivido estos últimos años yo creo que ya estamos saliendo digamos de esta etapa más compleja si comparamos a los vecinos con respecto a los mercados domésticos por ejemplo vemos a un Colombia y a un Ecuador ya recuperados prácticamente al 100% en sus mercados de pasajeros nosotros estamos básicamente al 92% más o menos de recuperación de viajes de viajes nacionales un Brasil por ejemplo casi casi recuperado también con un 97% más o menos y Chile un poquito por debajo con un 75% más o menos entonces en comparación estamos estamos ya prácticamente llegando al 100% pre-pandemia me estoy refiriendo en cuanto a los segmentos podemos digamos definir los segmentos como corporativo y no corporativo el corporativo está en recuperación más o menos en un 40% todavía le queda un trecho por recorrer en el segmento no corporativo si hablamos de turismo o de visita a familiares ya prácticamente está recuperado y el receptivo que creo que es todavía un pentiente importante si nosotros veíamos la llegada de pasajeros digamos en el 2019 estábamos hablando de 4.4 millones de pasajeros hoy estamos recuperados en un 10% de acuerdo a datos de migraciones estamos con el año pasado cerramos con 440.000 pasajeros más o menos entonces todavía nos queda un trecho por recorrer ahí interesante ahora Juan este tomando en cuenta mucho de lo que nos ha mencionado Claudio ¿cuáles podríamos identificar como los destinos que están más desarrollados cuáles son las cifras más o menos futuras de llegada los destinos más recuperados en base a eso ¿qué tendencias tú has podido percibir que han llegado para quedarse? Sí, pues mira tengo que coincidir totalmente con lo que con lo que comenta Claudio la verdad que hemos visto una recuperación muy desigual en todo el mundo pero especialmente en la región latinoamericana y en Sudamérica hemos visto como países que se mantuvieron abiertos sin apenas restricciones como por ejemplo México han tenido unos valores de llegadas de viajeros extranjeros prácticamente similares a las previas a la pandemia durante el 2021 en algunos casos como por ejemplo si cogemos como ejemplo el caso de México atrayendo en algunas ciudades incluso más viajeros estadounidenses por ejemplo que en 2019 y luego y luego pues tornando un poco la vista a países vecinos suyos pues vemos como efectivamente Ecuador y Colombia y Brasil han recuperado cifras de viajeros domésticos previas a la pandemia y en cuanto a llegadas internacionales lo que estamos viendo es que esos tres países están también recuperándose más rápidamente por poner una cifra lo que estaríamos esperando en este primer trimestre del año y prácticamente para la primera mitad del año es recuperar en torno a un 65 o 75% de las llegadas para estos tres países mientras que otros destinos como Perú pues estarían llegando a finales de digamos en la mitad del año pues a un 50% de esas llegadas internacionales de 2019 con respecto a las tendencias pues se comentaban cosas muy interesantes en el primer bloque y yo creo que hay varias cosas que podemos comentar en primer lugar es esa búsqueda de experiencias únicas esa búsqueda también de destinos que ofrecen gran riqueza cultural pero también naturaleza lugares de disfrute al aire libre y con respecto a los mercados nacionales los mercados domésticos también esas ganas por redescubrir esos propios países veíamos como campañas tan interesantes como para digamos para reactivar ese mercado doméstico pues son muy útiles ahora porque lo que hemos visto en la pandemia es como los mercados domésticos eran los en recuperarse después los regionales y después los internacionales en este punto también me gustaría añadir pues que también es importante mirar o dirigir la mirada al resto de países de la región que también pueden ser clave en este momento en este momento de recuperación otra de las cosas clave que también se comentaba en el primer panel y que creo que es muy relevante es que los viajeros disponen de más presupuesto o están dispuestos a gastar más que antes algo que suena bastante lógico cuando no han podido apenas viajar en dos años por lo tanto se busca esa exclusividad veíamos como por ejemplo las cabinas premium los vuelos en cabinas premium se recuperaban más que los asientos de económica pues búsqueda de exclusividad lugares más espaciosos con menos con menos pasajeros alrededor y lógicamente esa posibilidad de gastar más así es y mira tomando justo lo que tú has dicho me da pie para hacer la pregunta a José Luis porque con José Luis podemos tocar el tema de esos cambios miedos motivaciones que están influyendo en el nuevo viajero entonces no se trata de atraer más turistas sino turistas más interesantes con la impulsión tecnológica entonces ¿cómo articulamos esta dualidad José Luis? Sí pues ahí Luis Alberto la verdad es que la pregunta es interesante porque influye para todo es decir estamos hablando mucho de la pandemia pero y seguro que es claro que lo reconoce por ejemplo ahora en Europa tenemos una guerra que va a hacer que suba el carburante es que estamos viviendo un mundo bien complicado o sea que el COVID evidentemente ha cambiado no los hábitos sino al consumidor o sea es un cambio más profundo no de hábitos sino que ahora somos o nos relacionamos con las empresas sea turismo sea otras de otra manera en estudios que se han ido haciendo a lo largo del tiempo el consumidor ha pasado de preocupación para optimismo esperanza apatía es decir que hemos tenido unos momentos emocionales muy muy complejos que van en función además de las de las distintas oleadas que hemos tenido del virus salimos de una oleada parece que podemos viajar eso que ha hecho pues evidentemente cambiar creo que ahora mismo somos mucho más cortoplacistas ahora nadie es capaz de predecir oye que va a pasar que voy a hacer en el verano y hablo por el verano español es prácticamente imposible entonces las compañías aéreas las compañías hoteleras se han tenido que reinventarse en todo eso es decir ahora hoy en día es muy fácil cambiar un ticket porque es de alguna manera la ventaja que tienes que tener respecto a a lo que comentabas de no traer más turistas sino de alguna manera con más más interesantes es una de las conclusiones que salió en el foro de liderazgo de turismo en Excel Tour en Fitur que al final lo que conlleva es maximizar los ingresos estamos todos un poco o nos cuesta llegar a grandes aglomeraciones por lo tanto hay que hay que buscar destinos con menos aglomeraciones que sean de alguna manera el turista se sienta más único porque como decía Juan también yo creo que durante este durante toda esta época que no hemos podido viajar no hemos podido acercar tenemos o sea hay dinero en los hogares es decir la gente está dispuesta a gastar y no le importa gastar un poco más porque sea algo mucho más exclusivo aparte de todo esto claro la tecnología fue el único canal de comunicación durante todo el confinamiento con las compañías es un facilitador al final de los cambios pero no debemos pensar y yo creo que es una cosa que tenemos que tener clara y en todos los sectores que el mundo está hecho de personas para personas y que la tecnología tiene que facilitar esas comunicaciones pero no dejamos de ser personas es decir el que está al otro lado es una persona y la tecnología nos permite hacer muchísimas cosas entonces la tecnología sí porque además en los últimos estudios que hemos hecho existe cierta fatiga también a nivel tecnológico es decir la gente en algunos casos quieren volver a tener esa presencialidad quieren volver a ir a la oficina quieren volver a ir a la agencia de viajes y no hacerlo todo con por online y os cuento un detalle Juan lo conocerá en España durante toda la pandemia las tiendas de Zara estuvieron cerradas como casi todas y el consumo online fue brutal pero el día que se abrieron las tiendas de Zara cuando la gente podía comprar online había colas la gente se agolpaba las tiendas pero si hace un día no podías comprar online porque somos así la tecnología está muy bien pero hay que saber graduar hasta dónde queremos ser tecnológicos entonces es otro de los hábitos que yo creo que también ha cambiado en el consumidor somos mucho más exigentes y queremos elegir es decir no que las empresas nos digan cómo comunicarnos sino que nosotros queremos elegir cómo comunicarnos con ellos entonces todo eso hace que el mundo sea un poco más complicado más complicado quizá más interesante pero más complicado correcto y esto claro nos abre a que la pandemia generó oportunidades nuestra cualidad del humano efectivamente frente a la adversidad generarse espacios de crecimiento y las oportunidades aparecieron entonces quiero ir ahora con Juan respecto hablando de oportunidades de aquellas que se han aprovechado y aquellas que todavía no se han aprovechado también sobre qué destinos han aprovechado las tendencias para la reactivación y cómo usamos de manera ventajosa el espacio que nos ha dejado la pandemia entrando un poco en temas de perfiles o de definiciones de varias personas sí pues mira ligando un poco mi respuesta con lo que comentaba ahora mismo José Luis hay un fenómeno al que bueno se le puede llamar desde muchas de muchas formas nosotros lo llamamos la demanda frustrada hay quien llama el revenge travel es decir ese viaje de venganza es decir no he podido viajar en dos años ahora que me abren las puertas voy a ser el primero lo ilustraba muy bien José Luis con la reapertura de las tiendas físicas aquí en España y también comentaban en el primer panel por ejemplo el tema de las de las picanterías lo que hemos visto nosotros cada vez que se ha abierto un destino que se ha comunicado efectivamente que un destino estaba preparado para recibir viajeros ha sido un incremento en la demanda un incremento en el interés enorme es decir tanto de búsquedas de vuelos como luego de esos billetes que se reservaban hemos visto como países mercados de origen muy importantes para aquí Europa pero también para destinos emergentes en otras regiones como puede ser en Latinoamérica como es el Reino Unido en el momento el gobierno decidía que iba a dejar de requerir el test en llegada los británicos empezaban a reservar en niveles superiores que en los mismos momentos antes de la pandemia en 2019 incluso se esperan picos de salidas desde Reino Unido pero también desde otros mercados de origen que superen las de 2019 en Semana Santa y también en verano ahora bien todos los países todos los destinos no se han sabido aprovechar de esto por diferentes decisiones supongo que podríamos dedicar otra sesión para esto destinos que han comunicado muy bien por ejemplo en Latinoamérica tenemos a Perú con un ejercicio grandísimo de comunicación de PROM Perú los cuales somos socios y trabajamos muy estrechamente y luego vemos como desde el inicio de la pandemia pues vimos otros destinos como por ejemplo la República Dominicana pues también compartiendo con la industria empezando a vacunar desde el primer momento a los empleados que digamos trabajaban en la industria turística y luego una cosa que yo quería apuntar también es que nosotros aquí en Forward Key recibimos datos prácticamente a tiempo real del número de reservas que se realizan para viajar para volar mejor dicho en cualquier fecha futura y lo que hemos visto durante este tiempo después de la por supuesto de la vacunación masiva en Europa y también en muchos otros países como Estados Unidos o en Latinoamérica es que no había una correlación exacta entre cómo de bien o de mal iba la pandemia en un destino concreto para que los viajeros tuviesen interés en ir ahí al final era una cuestión más sobre todo de las restricciones y que estas restricciones fuesen digamos lo más homogéneas y lo más estables posible es decir un país que cambiaba continuamente las restricciones como puede ser aquí más cerca más cerca mío que suyo Reino Unido que del día a la noche cambiaba las restricciones que incluso dejaba a compatriotas en destinos tan dispares como México Bahamas o Portugal y tenían que coger el próximo vuelo porque si no al llegar a casa iban a tener que hacer una cuarentena de 14 días eso lo que hace es minar la confianza del consumidor del viajero y lo que hace es pues lógicamente poner un freno o un tope en la recuperación por lo tanto todos esos países o destinos que han comunicado efectivamente que se han mostrado dispuestos a ofrecer garantías de bioseguridad y a garantizar que el viajero iba a poder viajar seguro pero también muy importante iba a volver a casa sin ningún tipo de problema pues han sido los que más han crecido ahora mismo definitivamente acá hay un tema de digamos no depende de uno de un solo actor de que la rueda comience a girar y hablando de oportunidades Claudio hablamos de la estrategia de sostenibilidad de la TAM ustedes implementaron asesores virtuales extensiones de noche y en las previas a este foro incluso tomamos un ejemplo Airbnb me gustaría que nos comentes sobre eso por favor si empezamos por lo de sostenibilidad si algo positivo nos trajo esta pandemia creo que es la sensibilización de todas las personas hacia el medio ambiente y creo que eso hay que verlo como no solamente como una oportunidad pero también como un mensaje también de que el ser humano está mucho más preocupado hoy del medio ambiente de lo que éramos hace dos años y mucho de esta sensibilización se traslada a las empresas también y las empresas han definido en muchos casos estrategias de sostenibilidad a futuro ese es el caso por ejemplo de nosotros que nos hemos trazado digamos un camino para hacer cargos neutrales al 2050 pareciera un camino largo pero es son etapas que se van cumpliendo por ejemplo nosotros para el próximo año por ejemplo queremos eliminar todos los plásticos de un solo uso de los aviones eso es un cambio gigante digamos en términos de la reducción en la contaminación no solamente queremos reducir los plásticos sino que queremos eliminar todos los desechos que se envían digamos al vertedero a la basura al 2027 o sea a partir del 2027 no deberíamos enviar ningún producto de la basura de los aviones entonces esos son cambios que se se están enfocando y para el 2030 más o menos es reducir en 50% las compensaciones de carbono entonces son etapas que se van cumpliendo y creo que son hitos muy importantes son inversiones de más de 100 millones de dólares que se están haciendo en términos de sostenibilidad son mensajes bien potentes para la industria y también como un mensaje de estos aprendizajes que estamos teniendo dentro de la pandemia y me gustaría que recomiendas un poco también el tema de estas otras implementaciones que ustedes tuvieron el tema de los asesores virtuales por ejemplo esa es parte de los aprendizajes que se dieron durante la pandemia y seguramente muchas de las agencias que están acá presentes también lo hicieron realidad que es dado esta reducción del tráfico a las tiendas o a las agencias cómo uno se puede reinventar en una situación como esa y generar ingresos y no ser tan impactados por una situación como la que vivimos entonces una de las alternativas por ejemplo eran asesores virtuales que es a través de los mismos agentes de viaje tener una comunicación vía Zoom o vía Meets o vía estas alternativas tecnológicas que nos permiten tener una conversación cara a cara con el cliente y ofrecerle ese conocimiento que tienen los agentes de viaje hacia el producto que está teniendo el cliente otra de las alternativas es por ejemplo medios de pago si antes era a través del POS de la tienda hoy se está hablando de transferencias bancarias o hasta el uso de billeteras móviles como YAPE entonces ese tipo de transformaciones hacen que a la agencia al final o la tienda o la oficina se vuelva un ente también virtual y pueda compensar esta situación de no tráfico a las oficinas genial José Luis ya digamos para la gente que está en marketing ya se hablaba mucho de ser muy enfocados en el cliente pero las oportunidades que trajo la pandemia fue hablar de hiper personalización hicimos una mutación del trabajo en oficina al home office y ahora es office everywhere este como como nos vamos moviendo en ese espectro de oportunidades ya incidiendo en la persona que bueno en el contexto de Turismo Inde es el viajero y ahí fijaros que parece como un retroceso o sea porque la hiper personalización no es más que y me circunscribo a Perú pues el cómo te atiende en la bodega es decir que esa persona te conoce sabe tu familia eso es la hiper personalización que ha ido degradándose con el tiempo porque cada vez el consumo es más masivo lo que quiere el consumo y el cliente ahora mismo es volver a esa hiper personalización si definimos o sea qué es la hiper personalización o la personalización y esto llevado al extremo es tratar de conocer las preferencias del cliente y actuar en tiempo real es decir tenemos que ser muy coherentes de que cuando el cliente se acerca a nosotros y nosotros somos una empresa tenemos que darle un producto muy personalizado aunque sea un producto masivo él sienta que es su producto que es para él que no está comprando un producto masivo porque cada vez lo necesitamos más de hecho ahí Gartner dice que la correcta personalización puede aumentar los ingresos hasta un 70% que tenemos que tenemos a favor de todo esto la tecnología es decir la tecnología hoy en día y hay por ejemplo Juan que seguro mucho más tecnológico que yo permite tener un nivel de conocimiento del consumidor brutal es decir cuando un cliente se acerca a un mostrador te hace una reserva por internet tienes un nivel de conocimiento extremo es decir ya vamos a saber si le gusta más viajes tranquilos si le gusta más viajes no sé de arte si tiene hijos si no si suele viajar en primera si suele viajar en la cabina de turistas es decir tenemos muchísima información y hay que ir dándoselo porque el cliente el cliente lo solicita un tema interesante que ha comentado también antes Claudio que era el tema de la sostenibilidad hoy en día todos los estudios nos dicen que ya la sostenibilidad ambiental y social que no hay que olvidarse también la sostenibilidad a nivel social ya no es una opción sino que es una obligación de hecho hay un estudio en Estados Unidos que dice que las personas que consideren una empresa que no es ética el 56% dejarían de comprar es decir que es ya algo muy solicitado es decir que probablemente con el tiempo y no digo en un año pero probablemente en un número de años muy corto de repente las empresas que no tengan en cuenta esa sostenibilidad tanto ambiental como social ni siquiera existirán entonces yo creo que es otro tema que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta y por otro lado el tema del home office ha sido y está siendo una preocupación es un añadido más a la preocupación el estar en casa no estar en la oficina no saben si vas a volver a la oficina sino cuántos días es decir al final es otra variable que estamos añadiendo de incertidumbre en los hogares os cuento y en España ha sido un éxito de repente destinos turísticos para trabajar es decir conocéis un poco la casuística de España España es un país con muchas horas de sol pues muchos europeos y llámale alemanes nórdicos holandeses como tenían teletrabajo han decidido viajar y asentarse en Andalucía en Málaga por ejemplo para trabajar de repente se te abre otra línea de trabajo en el sector turístico cómo traer o cómo reinventar puntos turísticos para que sean un punto donde se pueda teletrabajar que tienes que meterle mucha inversión conexión etcétera etcétera para que puedan trabajar desde desde otro punto que no seas ni siquiera su país que tenga muy buena conexión aérea porque a lo mejor hay alguna reunión de nuevo en el país pero de repente se te abre un nuevo horizonte con el con el con el ¿qué pasa? y yo creo que eso he comentado al principio que todo tiene que ir muy en sincronía lo público y lo privado es decir no puede haber de repente todos nos vamos a teletrabajo y de repente que se cambie porque te rompe el sistema es decir todo lo que podías haber invertido en ese tipo en ese modelo de negocio de repente se va entonces yo creo que hemos vivido un momento de crisis que al final la crisis no es más que cambio y surgen nuevas oportunidades y solamente hay que entender realmente al consumidor y lo que necesita yo creo que ahí la oportunidad es clarísima así es hoy en la mañana titiaba respecto a qué difícil será cuando mis nietos que todavía no tengo pero cuando mis nietos tengan la edad que yo tengo entiendan lo que significó vivir este 2020 21 y este 22 que empieza este caótico también ¿no? este para estar en sincronía con lo que nos van compartiendo en el cajón de chat este hablar de este las oportunidades y cómo nos hemos tenido que reajustar tiene que ver con las variables que tenemos que manejar y ahora tenemos que sumarle la variable conflicto en Europa ¿no? y el tema planificación que este pues bueno antes era anual este vemos que Latam y quiero comenzar con Claudio esta ronda de preguntas pues tiene una proyección de qué cosa piensa hacer al 2027 al 2030 este lo tiene claro pues sin embargo han habido desafíos respecto a eso entonces tomando tomando esta 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 temática este ¿cuáles ven ustedes que son las variables preponderantes al momento de querer planificar qué es lo que podemos hacer en turismo y comenzamos con Claudio esta ronda de respuestas a ver yo creo que lo lo más importante digamos de cara a lo que se viene es entender un poco fuera obviamente el conflicto creo que todavía estamos muy es muy temprano como para entender qué impacto va a tener esto yo creo que una de las variables más importantes en esta etapa es esta flexibilidad de las restricciones y como poco a poco los países ya están dando mensajes de que van a tratar el COVID como una gripe más entonces ese mensaje hacia dónde está yendo posiblemente ayude digamos a esta flexibilización de restricciones así que para mí esa debería ser una de las de las razones más importantes en términos del contexto o de variables que nosotros no manejamos directamente pero si lo vemos a nivel de variables internas creo que lo más importante de esta etapa es ser flexibles ser flexibles es ajustar tu oferta a lo que lo que se viene en términos de demanda por ejemplo si uno antes planificaba yo un poco lo que les contaba de la estrategia de sostenibilidad es un camino es una visión hacia dónde nosotros queremos ir pero si tú lo ves a nivel comercial por ejemplo y antes te planificabas a dos cuatro años hoy si bien hay que tener una meta de mediano plazo de repente hay tu presupuesto anual de ventas de costos etcétera también tener ciertos cortes a nivel de repente trimestral porque uno puede cambiar tanto la oferta o la demanda de destinos o de productos que es importante también cumplir ciertos hitos durante ese proceso entonces yo sí le recomiendo 100% tener esa mirada de mediano plazo pero siempre tratando de cumplir con hitos de muy corto plazo dadas estas variables hace una semana posiblemente la recuperación del mercado europeo estaba siendo muy positivo y de repente la próxima semana vemos un cambio drástico de demanda entonces ese tipo de acciones hay que tener esa flexibilidad para poder adaptarse como compañía así es José Luis ¿cómo lo ves tú? estoy muy de acuerdo con Claudio yo creo que el punto uno es la flexibilidad flexibilidad y que el cliente lo perciba es decir yo tengo que tener la capacidad de poder reservar algo pero que tenga la certeza de que pues lo observé imagínate que has reservado un vuelo a Kiev la semana que viene que puedas cambiarlo es que yo creo que eso cada vez cada vez más es importante yo creo que también aplicar la escucha la escucha activa es decir tenemos que escuchar más al cliente no solo en las encuestas que te digo que ese es donde yo trabajo y lo hacemos lo hacemos de manera habitual sino también de manera totalmente abierta es decir ya hay herramientas para ver cuáles son las tendencias de lo que está hablando la gente en redes sociales en los call centers entonces de ahí tenemos que coger las ideas porque al final no dejamos de ser cada vez más una sociedad customer centric y hay que poner al cliente en todo es decir y lo primero es escucharle evidentemente qué es lo que quiere dónde le gustaría ir cómo le gustaría ir y por otro lado yo creo que una variable que cada vez se está teniendo más en cuenta es la sanitaria es decir hace probablemente dos años nadie preguntaría en un destino si hay hospitales o el porcentaje de vacunación te preguntarían si hay playa o si está muy bien la comida pero no te van a preguntar oye cuál es el porcentaje de vacunados en el país nadie lo preguntaba hoy sí entonces yo creo que dar garantías al viajero es fundamental tanto en la compra del paquete como en el destino a nivel sanitario entonces yo creo que con eso y escuchando muy bien al cliente evidentemente podemos seguir trabajando muchas gracias Juan bueno la misma pregunta en cuanto a las variables de planificación pero contigo también quiero dar hacia el puente hacia la siguiente pregunta que más allá de las variables y las oportunidades bueno manejando bien ambos criterios podemos tratar soluciones pero a veces no somos conscientes de lo que cuesta implementar la solución hay un esfuerzo multidimensional estamos hablando desde recursos estamos hablando de talento desde el curso de aprendizaje la capacidad operativa que no tiene entonces quiero hacer este recorrido contigo respecto a las variables pero también lo que cuesta implementar una solución que es lo que han percibido ustedes que está costando para tener soluciones eficientes sí en primer lugar también estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaban Claudio y José Luis al final lo que necesitamos es flexibilidad adaptabilidad y ser ágiles es decir ágiles en la toma de decisiones y tener muy en cuenta que la situación es muy cambiante que no estamos en una situación estable y que si no es una nueva variante como fue la Omicron ahora tenemos pues una guerra una guerra con pues ya con muertos en Europa que lógicamente va a tener un impacto importante en el mercado nosotros o sea me gustaría también un poco como al final me toca a mí como proveedor de datos lógicamente poner la importancia a tomar decisiones de forma inteligente basándonos en los datos que existen lógicamente hay que ser cautos en el uso de los datos hay ahora mismo también una fiebre de los datos quizás el sector turístico llega un poco llega un poco por detrás que otros sectores pero ahora mismo hay como esa necesidad y hay esas ganas por utilizar los datos después de este parón que ha supuesto el COVID lo cual en mi opinión es muy positivo ahora bien esos datos lógicamente hay que utilizarlos sabiendo como decía Claudio cuál es la cuál es la meta hacia dónde nos queremos dirigir cuál es nuestro problema qué queremos resolver qué tipo de turista queremos atraer para nuestro destino y luego ya lógicamente utilizar todas las herramientas entre ellas los datos para lograr nuestro objetivo y en eso pues estamos en Forward Keys lo que hemos venido haciendo durante la pandemia es flexibilizar y agilizar los procesos de la misma forma que simplificarlos porque entendemos que todos los destinos primero cada destino tiene un tamaño pero también tiene un equipo humano y unos recursos determinados y en muchos casos limitados y por lo tanto no todos los equipos tienen a un ingeniero de datos que pueda estar digamos analizando esos datos de forma diaria lo que hacemos empresas como Forward Keys o lo que hemos venido haciendo durante la pandemia es simplificar esos datos es decir damos la información ya procesada con unos datos muy concretos unas métricas muy concretas que pueden ayudar a el destino o cualquier tipo de usuario de estos datos a tomar decisiones por lo tanto yo creo que lo importante en esta nueva digamos en este nuevo paradigma es lógicamente ser ágiles ser flexibles tomar decisiones de forma inteligente pero también ser muy estratégicos y saber hasta dónde podemos hasta dónde podemos llegar hasta dónde podemos abarcar y ayudarnos de los profesionales que nos pueden ayudar es decir quizás no sea estratégico para una ciudad tener un equipo de análisis de datos sino pues apoyarse de empresas que pueden ayudar a entender esos flujos de viajeros a entender cómo por poner otra vez el ejemplo de Europa y ahora la guerra con Ucrania cómo afecta ese conflicto a la demanda vamos a ver un interés más por viajar a zonas lejos del conflicto armado como puede ser Latinoamérica es decir o ese conflicto va a apagar totalmente la demanda en Europa es ir viéndolo e ir adaptando por supuesto nuestras o sus estrategias a esta realidad cambiante y luego pues eso añadir un poco también la importancia de la colaboración público-privada muchos destinos siendo gestionados de forma pública pero que lógicamente necesitan en muchas ocasiones el apoyo de los organismos privados en destino pero también en origen de los viajeros así es hay un tema de percepciones del viajero que bueno además será la pregunta con la que cerremos el panel Claudio contigo retomando nos hablaste de todo este programa de implementación pero si bien dejaste es un número de lo que cuesta financieramente aprovechar estas soluciones que otros vamos a decirle doble respecto a otros desafíos podemos tomar en cuenta a la hora de justamente querer hacer mejoras en la experiencia que ustedes tienen a ver primero yo creo que lo más lo más importante es tener claro el diagnóstico de lo que se quiere de lo que se quiere trabajar si nosotros estamos en una situación en la que queremos identificar una oportunidad de costos o una oportunidad de un nuevo segmento o de alguna oportunidad de ingresos creo que lo que más es importante es definir cuál es el diagnóstico o qué es lo que tenemos nosotros en términos de fortalezas y habilidades como compañía como agencia o como empresa entonces eso para mí creo que es lo más importante y de acuerdo a eso ver dónde están esas oportunidades en el panel anterior se habló mucho de Airbnb cómo esta empresa aprovechó el teletrabajo como para definir cuál va a ser el crecimiento futuro de su negocio y una de las estrategias de marketing más potentes que he visto en los últimos meses es el mismo CEO de Airbnb decidió vivir en los hoteles en los departamentos en las casas que ofrece Airbnb de manera permanente entonces él va regresando yendo a los headquarters de Airbnb pero su mensaje es yo voy a vivir en estos espacios entonces estas oportunidades que se desarrollan digamos ante algunas adversidades que nosotros vivimos en el día a día son también oportunidades así que primero es el diagnóstico y de ahí es entender cómo nosotros podemos aprovechar esa situación para sacarle partido a la empresa en la que estamos así es ahora José Luis mira todavía nos acaba de mencionar sobre hacer el diagnóstico y entonces quizás tendríamos que poner ahí en la lupa no tanto el perfil del viajero bueno que es importante sino las percepciones o sea el viajero de qué se preocupa qué le ocupa mencionabas algo acerca de bueno se mencionó anteriormente de que bueno quizás no será tan importante hoy en día la playa como como se mencionó saber que hay un hospital cerca por ejemplo entre alguna contingencia pero estas percepciones de viajero que tienen que ver con lo que se mencionó también respecto a lo público y lo privado un destino no lo hace un hotel un destino no lo hace un monumento no lo hace un parque recreacional no lo hace un paisaje entonces amalgamando todo esto foco a qué le tenemos que poner respecto a la percepción del viajero yo creo que lo primero es no dar nada por hecho porque todo lo que dábamos por hecho hace muy poco tiempo ha saltado por los aires y todo ha cambiado entonces como dijo Claudio hay que analizar hay que investigar hay que y yo creo y estoy convencido cada vez más que todo esto ha hecho que seamos muy emocionales y muy de percepciones y tengamos que buscar la emocionalidad en toda la relación con la compañía es decir el mundo o el momento o la era de la experiencia de clientes ahora es decir tenemos que vivir experiencia en todo incluido en el viaje tienen que ser decías antes bueno más playa o más hospital hay que preguntarle al cliente es decir no podemos presuponer nada habrá gente que prime más el hospital o la playa o al revés entonces tenemos que hacerle el viaje y como decíamos antes hiper personalizado tiene que tenerlo clarísimamente pero yo creo que el paradigma eso de vamos a pensar cuál es lo mejor o qué es lo mejor para el cliente no vayamos al cliente y preguntémoselo es la era de la experiencia cliente para todo para ir a reservar un viaje para una búsqueda en internet para montarse en un avión para estar en un destino para estar en un restaurante el cliente tiene que vivir la experiencia y tenemos que dar una experiencia de todo el cliente tiene que salir emocionado porque vivimos una época de emociones y que entiendo que esto está para quedarse es decir no creo que sea algo que sea efímero y que luego se vea quitar entonces yo creo que tenemos que tener claro todas las empresas que el cliente tiene que vivir experiencias y tenemos que darle las herramientas para que así las viva el problema y con eso ya termino es que las experiencias son únicas entonces la dificultad es que cada cliente es distinto y va a querer vivir una experiencia de manera distinta pero se la tenemos que dar y yo creo que la tecnología al final decía Juan las empresas de datos manejan muchísima información son capaces de dotarnos de información muy al detalle de cada cliente de lo que está pasando de las ciudades de los destinos entonces utilicémoslo para que ese viaje sea una experiencia única yo creo que con eso lo ganamos todo bueno este 2022 tiene que ser el año de la recuperación de hecho tenemos semana santa ya encima y podría ser el verdadero kickstart de la recuperación de ruro turismo ahora antes esta es nuestra última ronda de preguntas para después ingresar a las preguntas de la audiencia que por favor les agradezco vayan dejándolas en el cajón de chat entonces hemos hablado de hay que ser ágiles la este hay que ser muy flexibles vamos a estar sometidos a constantes variables y la planificación tiene que existir como mencionaba Claudio con algunos hitos pero tampoco puede ser muy rígido y sin embargo tenemos que movernos bajo ciertas certezas o sea no todo es incertidumbre entonces de acuerdo a su experiencia ¿cuáles son esas certezas que todavía son válidas este 2022? entonces ¿cuáles son esas certezas que sí podemos todavía tener prevalecer en este 2022 para lo que queremos planificar como empresa? ¿se cortó la última parte Luis Alberto? ok ¿se escucha bien ahora? solamente para estar seguro si creo que se cortó un poquito creo que apagaste el micrófono antes de la ok solamente decía ¿cuáles son esas certezas que sí podríamos tener este 2022 con las cuales parte de nuestra audiencia todavía puede decir bueno podemos planificar poco pero tenemos materia prima para la pedaza Juan ¿cómo fue tu respuesta? vale discúlpame es que se cortaba la conexión y no sabía si me preguntabas a mí o a Claudio o José Luis para mí una de las mayores certezas que tenemos ahora de cara en el 2022 una vez la población está mayoritariamente vacunada y vemos como las nuevas variantes como por ejemplo Omicron tienen un impacto pequeño y la por lo menos en hospitalizaciones y en muertes y las vacunas funcionan son las ganas de viajar creo que hay muchas ganas de viajar que hay una demanda frustrada muy grande y que lógicamente esto es algo que los destinos van a poder aprovechar si lo hacen de forma estratégica cuando cuando digo esto lógicamente estoy hablando de estos picos de demanda que comentaba por ejemplo los Estados Unidos como mercado emisor está siendo está batiendo récords es decir está en niveles prácticamente previos a la pandemia estamos viendo también como hay un interés muy grande por viajar a Europa desde Estados Unidos con niveles de reservas semanales para viajar en el futuro a Europa prácticamente con niveles previos a la pandemia por lo tanto no solamente estamos hablando de viajes domésticos y viajes regionales sino también viajes intercontinentales y por lo tanto la recomendación para países o destinos como Perú es lógicamente estar pendiente de esos destinos perdón de esos mercados de origen que no necesariamente tienen que ser los típicos o los usuales es decir la gente quiere viajar si no pueden viajar a los destinos favoritos viajarán a otros nuevos porque existe esas ansias de viajar por otra parte creo que también hay que tener muy en cuenta de cara al 2022 que algunas tendencias como comentábamos antes van a seguir con nosotros la poca anticipación a la hora de reservar los viajes por esa inseguridad que la situación ha generado la gente no va a planificar viajes a largo plazo serán viajes que aunque sean de largo radio serán planificados lo más a última hora posible y luego por otra parte destinos que van a seguir teniendo mucha importancia como son destinos que ofrezcan naturaleza espacios al aire libre sol y playa en esos destinos que puedan ofrecerlo y también un ocio cultural y un ocio digamos especializado con experiencias pues únicas Gracias Juan Claudio ¿cuáles son las certezas con las que nos podemos quedar? Sí comparto 100% los comentarios de Juan la verdad que el porcentaje de vacunación tanto de los países receptores de los turistas como de los emisores es una variable súper importante enfocarse en los destinos que ya vemos una recuperación también ya prácticamente superando el 2019 prepandemia destinos como Estados Unidos como destinos playas como Caribe Cancún República Dominicana son destinos que ya están recuperados prácticamente al 100% y son destinos que obviamente al depender tanto de la industria turística van a estar muy enfocados en recuperar su mercado entonces enfocarse digamos en esos destinos donde ya hay una recuperación fuera de lo que vivimos hoy día en la mañana Europa era una de las industrias que también estaba recuperándose de manera importante hay que ver digamos el desenlace digamos de esto pero pero es eso es básicamente yo me enfocaría mucho en los destinos que ya están siendo siendo recuperados previamente al 100% gracias José Luis tus reflexiones pues la verdad que poco más que agregar yo me quedo con lo que decía Juan las ganas de viajar yo creo que tenemos que tener todos en la cabeza que en cuanto el turista ve que se abren restricciones que hay cierta seguridad nos lanzamos a viajar es decir ya se habla del 2022 tener niveles turísticos a nivel mundial en torno a lo mismo que tenemos en el 2019 o no menos de un 90% una cosa así es decir que ya llegando a niveles muy interesantes porque además yo creo que se ha comentado antes estamos dispuestos a gastar es decir hay cierta cierta interés en viajar entonces yo creo que ya depende de nosotros que surta afecto y que realmente la recuperación sea así pero me quedo con eso con las ganas de viajar que tenemos todos y que enseguida nos vamos a coger la maleta y a ponernos a viajar es decir y entonces aprovechemos aprovechemos la circunstancia gracias bueno vamos a iniciar la ronda de preguntas que viene del de chat este bueno la constante ha sido el tema de el tema de guerra pero como ya se expresó y lo han expresado los tres panelistas es decir va a tener un efecto pero todavía está es muy pronto para poder diagnosticar realmente cuál sería el impacto una de las preguntas que nos hace Milagros Marcos es respecto a qué tendencia podemos ver el tema de tarifas de hotel en tema de pandemia tuvimos estas cadenas de hoteles de cuatro estrellas cinco estrellas que comenzaron a poner las tarifas muy muy bajas ¿no? este vemos alguna tendencia en ese sentido estas tarifas van a comenzar a recuperar sus valores este previos este hay un reajuste ahí forzado y se va a invadir digamos el espacio de hoteles que tenían una categorización menor ¿cómo lo vemos? micrófono abierto quizás Juan tú que tienes tú que eres el señor datos de esta de esta sesión sí mira el tema de los precios es algo que va a ser bastante interesante de seguir porque uno al final no puede no puede hacer predicciones muy certeras con este con este lógicamente clima de de inestabilidad lo que sí que hemos visto es como lógicamente la competitividad la competición entre entre hoteles aerolíneas etcétera entre los diferentes incluso destinos va a ser más feroz que nunca va a ser más intensa que nunca y lógicamente esto va a provocar cambios en el en el precio en cualquier caso en el sector de las aerolíneas que es el sector que controlamos en en Forward Keys lo que hemos visto es que las las tarifas están siendo una vez volvemos una vez se recuperan ciertos mercados están siendo iguales o incluso más elevadas que previa a la pandemia estamos hablando por ejemplo de vuelos totalmente llenos de España a Latinoamérica con una capacidad que en muchos casos está rozando las cifras previas a la pandemia y hablamos de boletos de ida y vuelta por más de 2000 dólares es decir estamos hablando de precios muy altos que ni siquiera en previo a la pandemia se daban ¿por qué? porque lógicamente esa demanda desbocada está ahí y lógicamente esos negocios que no han podido hacer ganar nada y que apenas han subsistido pues van a aprovechar de esa demanda por lo tanto en el tema de las aerolíneas va a haber que seguirlo muy de cerca porque lógicamente no van a dejar de aprovechar la situación y aprovecharse de esos viajeros que en muchos casos son viajes para visitar a familia o amigos que no han podido verse durante estos dos años entonces estamos viendo cómo se están subiendo las tarifas y luego pues en los hoteles hemos visto también cosas parecidas y por lo que al final escuchamos de nuestros socios en la industria aquellos destinos que han logrado atraer números similares de turistas a los previos a la pandemia están aprovechando también y lógicamente las tarifas están más o menos en esos valores que comentaba previos a la pandemia Claudio tema tarifas cómo ves que se va a ir acomodando este tema yo creo que depende mucho también de la temporada estamos hablando de temporada baja estamos hablando de temporada alta cómo viene el crecimiento de la industria hay herramientas para todos y gratis como Google Trends que te da una idea de cómo vienen esos segmentos o esas búsquedas en términos de de la etapa en la que uno se encuentra temporada alta temporada baja y creo que eso va a depender mucho de cómo venga también ese crecimiento de la industria si obviamente hay rutas muy deprimidas por términos de la pandemia o por alguna otra razón siempre van a haber esas promociones muy agresivas de precios las meabromos los aires etcétera que te permiten también tener esas esas diferencias de precios ¿no? Sandra nos consulta y te voy a hacer la respuesta ¿qué les espera a las agencias de viejas minoristas en un futuro inmediato? ¿no? este bueno nosotros tenemos una coyuntura que justamente la plantea en el complemento de su de su pregunta respecto a que Perú ser operador de turismo no es lo mismo que una agencia de viajes ¿no? hay ahí este una competencia que se da pero en el contexto que tú conoces ¿qué podríamos decir que les espera a la agencia de viajes y a la gente que está dentro del turismo minorista? perdón no te he entendido bien es que se te ha se te ha cortado un poco a ver repíteme reformulo rápido sí ¿qué les espera a las agencias de viaje y turismo minoristas en un futuro pues yo creo que vamos el futuro totalmente aventador fíjate que y eso lo saben pero en Perú hace años yo siempre pensé que las agencias de viaje no no tenían mucho futuro pero al contrario se han reinventado y te digo hay agencias muy potentes que cuando cuando vas a comprar un viaje ya te ofrecen una experiencia entonces claro yo creo que lo que no están o sea el futuro de las agencias no es ser una agencia tipo un banco en que tú vas allí y tienes un mostrador y alguien te dice Dima ¿quiere un billete? tal sino que alguien que te ayude a construir ese viaje que te asesore que haya estado en el destino y te pueda ayudar si se mutan y se cambian a ese tipo de perfil yo creo que el futuro es totalmente alentador y aprovecho de lo que comentabas antes y lanzo ya una pregunta no sé si se me permite pero como decíais antes lo de lo por ejemplo los hoteles estrellas creo y aquí posiblemente me confundo que hay otro tipo de elasticidad al precio por parte del consumidor es decir ya no es o sea no sé si eso durará o no pero posiblemente no están pensando en un hotel tan barato sino prefiero un hotel que sea algo mejor pero que me ofrezca ciertas características y ya no me veo en que tenga 4 o 5 estrellas sino que tenga buena valoración en TripAdvisor y no miro las estrellas entonces yo creo que me da la impresión en algunos estudios de que la sensibilidad al precio de los consumidores ha cambiado ya no y puede ser que eso vuelva a cambiar pero no estamos tan abocados a esa sensibilidad de si sube un céntimo me voy a otro yo creo que ya no me da la impresión gracias una última pregunta para recuperar esos dos minutos tarde que iniciamos nos las hace Joel Putipei pregunta su opinión respecto a esta a esta iniciativa de la PCM sobre ampliar el aforo al 100% en el sector turismo ¿no? al sector turismo y afines restaurantes sitios de diversión ¿cuál es su opinión? al día de hoy ¿no? al día de hoy que mucha de la ciudadanía ya está vacunada que ya se tiene más conciencia sanitaria ¿cuál es su opinión? pregunta similar para todos empezamos con Claudio difícil difícil definir una decisión como esa dado que no soy experto en términos de salud pública ¿no? entonces no me atrevería a decir la respuesta yo creo que en el en el futuro próximo la idea es evidentemente poco a poco regresar a la a la normalidad ¿no? sobre todo en nuestra industria a la que nosotros pertenecemos que se ha tenido tantos tantos impactos digamos en los últimos dos años ¿no? entonces poco a poco hay que ir regresando a esa normalidad pero yo esa respuesta sí se la dejaría a las entidades competentes ¿no? Gracias Juan ¿tu opinión? Sí estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo con Claudio creo que uno de los problemas más graves a los que nos hemos enfrentado como industria en estos dos años es que muchas veces hemos dependido de decisiones que las han tomado los políticos y no los y no los expertos en salud y creo que es algo que tienen que tomar ellos aquí por ejemplo en Europa tenemos a países que han eliminado todo tipo de restricciones incluso la mascarilla el tapabocas en interior y el transporte público mientras que en otros países como por ejemplo España apenas hace unas semanas todavía teníamos que llevar la mascarilla por la calle en el aire libre con aglomeraciones de gente o sin esas aglomeraciones yo creo que aquí lo importante y es la presión que la industria tiene que hacer al sector público es como digo que las decisiones que se tomen tengan un sentido que tengan una explicación clara y que sean también lo más estables y lo mejor comunicadas posible y no algo que se cambia a diario que lógicamente genera una intranquilidad y una digamos una falta de confianza en el consumidor Muchas gracias José Luis Pero fíjate y yo tampoco me quiero meter donde como decía Claudio quizá no somos los expertos pero le voy a poner un ejemplo y Juan lo conoce en España hemos tenido 17 tipos de restricciones es decir cada comunidad autónoma definía como en el caso de Madrid no ha habido casi esas restricciones es decir la comunidad autónoma más permisiva en cuanto a aforo en los restaurantes y no hemos tenido más incidencia o sea no hemos estado peor que otras comunidades con un nivel de pues eso de aforo mucho mayor que en otras comunidades entonces el problema de todo esto es que no sabemos o sea ni nosotros ni posiblemente los expertos es algo que nos viene no tenemos datos históricos que es de lo que se basa un poco las pandemias entonces tenemos que jugar con un balance muy grande es decir no o sea tenemos que evidentemente mirar por la salud pero también por la economía y el balance el equilibrio está ahí es decir no o sea por no saber no se puede cerrar todo a ver qué pasa sino bueno se tiene que ir controlando y balanceando porque el caso de Madrid yo creo que ha sido y ahí Juan no sé si tú lo sabes pero yo creo creo que fue como un ejemplo en Europa de menos restricciones y no tener una incidencia demasiado elevada y bueno y países y países como Reino Unido también tuvieron muy pocas restricciones y fueron de los primeros en levantarlas y al final hemos visto como las olas esta última ola Omicron pues ha sido muy similar a lo que hemos visto en otros países en los que se ha puesto pues toques de queda etcétera etcétera porque al final bueno el contagio muchas veces parece inevitable evitarlo si no se produce mientras se está consumiendo en una picantería o en un restaurante o donde sea pues igual se produce en el domicilio con unos amigos compartiendo compartiendo unas bebidas en el trabajo es que por eso os digo que yo creo que hay que ser cautos con las medidas tanto en la restricción como en la retirada de las restricciones porque si no claro ahogas tanto la economía que es imposible luego recuperarla entonces bueno el 100% yo fíjate yo diría que sí ¿por qué no? o sea como con precaución o con no sé probablemente pero que no nos citen no sé cuántos no sé cuánta gente nos está viendo ahora pero que no nos citen pero no sé pues simplemente con todos los cuidados posteriores que tienen probablemente con mascarilla con cuidado con higiene con temperatura con pasaporte COVID es decir hay otras muchas más cosas a no restringir el crecimiento y la economía del país entonces bueno no quiero meterme en un jardín que no pueda salir pero no sé no lo veo tan drástico porque hay ejemplos que nos dicen que puede ser que tampoco es una cosa dramática yo creo se cayó el moderador ¿no? bueno creo que hemos terminado Luis Alberto ¿sí? bueno muchísimas gracias a todos la verdad que ha sido un placer escucharlos me parece gracioso porque ustedes dicen que no nos citen no somos expertos sin embargo los hemos escuchado y yo siento que nos han dicho una serie de cosas muy interesantes que nos llevan a reflexionar mucho y nos dejan una gran tarea todos los que estamos escuchando una tarea para repensar lo que estamos haciendo en nuestros negocios y podernos adaptar a todo a todos estos grandes cambios que nos nos ha traído este periodo pospandemia y en ese sentido me gustaría comentar algunas cosas que ustedes más que comentar anotar algunas cosas que ustedes han mencionado tanto en el primer panel como en el segundo y es curioso porque en ambos paneles también hay muchas cosas en común en el primero por ejemplo Lynn hablaba de los viajes de venganza que tiene que ver con esto que ustedes también han mencionado con estas ganas imperativas por viajar y que finalmente nos ofrecen a pesar de de haber visto un panorama negro nos ofrece un mundo de oportunidades ahora a los que estamos en el sector otro tema que se ha mencionado en ambos paneles es el tema que tiene que ver con el hecho de que ahora en nuestras estrategias debemos de de incorporar de todas maneras el tema en la sostenibilidad tanto ambiental como social como decía Juan me parece eso va a ser fundamental y el público es decir el viajero lo aprecia lo valora mucho otro elemento dentro de estas nuevas tendencias es que parece que en los grupos de viajes se ha incorporado un nuevo actor un actor que nunca estaba presente y estas son las mascotas entonces habrá que pensar también que puede ser una oportunidad sobre todo para los hoteleros otro aspecto que me pareció interesante es que hay que alejarnos creo que lo decía José Luis hay que alejarnos de estos productos masivos que solemos tener y virar más hacia todo lo personalizado y justamente aquí la digitalización nos da una buena oportunidad para poder llegar a entender mejor a este turista y poder llegar con un producto mucho más adaptado a sus necesidades otra tendencia que se da ahora es el workation es decir la búsqueda de destinos turísticos para poder trabajar es otro elemento que también hay que mirar y hay que ver hasta qué punto nos convendría adaptar algunos servicios para ese nuevo cliente y bueno creo que todo esto finalmente nos habla de que el panorama parecía negro o parece todavía negro pero no hay que ver el vaso vacío sino hay que tratar de verlo medio lleno y en ese sentido hay que ver qué nuevas oportunidades se ofrecen como decían ustedes ya habiéndose vacunado tanta gente el tema de la pandemia empieza a bajar es cierto que aparecen otros aspectos en el panorama como este conflicto que encontramos ahora en Europa pero bueno son los desafíos los retos que nos impone este ahora este mundo y hay que adaptarse y en ese sentido la flexibilidad la adaptabilidad como decían ustedes resulta fundamental hay que estar siempre buscando estar escuchando al turista viendo qué es lo que quiere y adaptarse a ellos monitoreando el mercado viendo cuáles son las tendencias y en función de eso ver cómo adaptamos nuestros servicios no podemos ser rígidos no podemos decir ya lo hice así y ya no se puede cambiar hay que estar permanentemente en contacto con ese turista y tratar de ver qué cosa es lo que requiere qué es lo que demanda ahora hay que ser como decía también creo que Claudio ágiles en la toma de decisiones porque si no nos perdemos si no perdemos oportunidades entonces bueno nada yo los invito a seguir participando en estos eventos de turismo que vamos a hacer bimestralmente en PROM Perú la idea es justamente estar pendientes de lo que está pasando en el mundo de lo que quiere el viajero y es por eso que estamos haciendo esto para ponerlo al servicio de ustedes para que pueda ser una herramienta útil para que ustedes puedan cambiar sus estrategias modificarlas en la medida de que crean que es posible y les agradezco a todos ustedes muchísimo por su participación nos vemos en otra oportunidad gracias gracias muchas gracias hasta la próxima gracias a todos muchas gracias 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 Gracias.